Este episodio está patrocinado por Ledia, el yogurt que te hace sentir bien en todo momento, en todo lugar, personalmente, cuando no alcanzo a desayunar, esto me hace sentir muy bien porque es un yogurcito con granola en su presentación to go, también tiene su presentación to go más pequeña, más petite, y tiene su versión persona atascada, versión antojo de embarazado, entonces vaya usted a consumirlo en su presentación favorita, en su súper de preferencia, siempre y cuando esté en Chihuahua, ahora recomiendo el de miel canela, este es este, y el de frutos rojos, God, de mis favoritos, y los dejo con el intro de este bellísimo episodio, gracias Ledia por patrocinar, por apoyar este proyecto independiente, y sin más preámbulos, vamos con el preámbulo. Bienvenidos gente al podcast que ya existe. Oh no. Oh no, te voy a subir más el micro, a ver, hola. ¿Qué tal, qué tal? ¿Aitana? Ahí está más ricolino. Bienvenidos, el día de hoy tengo el gusto, el placer de, no sé, la neta, qué tan agujen el pajar haya sido el timing que hayamos tenido, porque no sé cuánto tiempo andes aquí, pero tenemos aquí a Roberto Romero, ¿cómo estás? No, no, pues muy bien, muchas gracias aquí, pues por tenerme, la neta, pues para mí un placer, ¿verdad? Venir y contar un poquito de lo que quieran saber, ¿verdad? Y pues, aquí más que nada en Chihuahua, la neta, pues ando bien contento acá. ¿Qué tanto vienes para acá? ¿O qué tanto estás acá ahora que estás con Combate Global? Bueno, es que últimamente no estuve viniendo, estuve dos años allá metiéndole seguido y pues más que nada por cuestiones de la visa, porque yo tenía visa de turista antes y pues empecé a arreglar la visa de trabajo y todo ese rollo y... Y no te dejaban estarte moviendo tanto. Sí, no, pues es que más bien yo no me quería regresar porque como no tenía forma de volver otra vez allá, dije, no, pues mejor sigo jalando aquí, ¿sabes cómo? Sí, no, porque... Sí, está bien cabrón. Está cabrón. Bueno, te he entendido que hay una situación también ahí con Padilla, ¿no? Sí, de hecho sí, con Mifer pues no puede venir ahorita precisamente tiene... Por lo mismo, pero según yo tiene más allá de él, ¿no? Y aparte ya está en la UFC, o sea... Sí, no, es que es una situación la verdad un poco más delicada e incluso pues son asuntos también personales de él y la verdad pues sí está complicado, la neta ahí... Pues ahorita ya tiene su visa para poder trabajar, pero no le permiten de momento todavía cruzar. Salir del país. Sí, todavía tiene ahí unos broncas que está ahí resolviendo, entonces... Pues no, pues lamentablemente no, allá lo tienen atrapado. No se puede. Sí, güey, no. Pero él está solo allá, o sea, ¿se fue literalmente a cumplir el sueño sin la compañía de nadie? Sí, pues no, así nos fuimos todos, carnal, allá. ¿Tú también te fuiste así? Sí, 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 o sea, pues es que se cuenta que la forma en la que nosotros llegamos allá fue porque... Gracias más bien a que había una casa de peleadores ahí en California donde entrenamos, en Irvine. Y ya se cuenta que... Pues ahí ya se cuenta que llegaban gente de todo el mundo, ¿sabes? Como que nada más lo que tenías que hacer era llegar, encargarte de pagar tu comida y ya. Listo. Ya entrenamiento, pues, el gimnasio nos cobraba. O sea, llegaban todos a una casa como un club, ¿no? Ándale, pues de hecho le llamaban el Firehouse. Ok, como el Ultimate Firehouse. Ándale, como el Ultimate Firehouse, ¿no? Pero... Y ya se cuenta que... Pues sí, pues así fue como él llegó allá, pues él llegó en el 2017, me parece. No manches, te sintieron un ratote. Sí, güey, no. Entonces hizo un pedo de eso. Sí, no, no, y deja tú, o sea, el vato sí estuvo viniendo y todo el rollo, o sea, más bien ese pedo lo empezó a tener a partir del 2020. Con la pandemia y que se empezó a hacer más. Sí, pues es que se cuenta que, pues precisamente por la pandemia estuvimos ahí, este, pues atrapados, ¿sabes? Es como no queríamos regresar porque ya ves que las fronteras estaban cerradas. Entonces, pues teníamos miedo de, pues sí, de no poder regresar al jale, ¿sabes cómo? Y o sea, haber estado bien cabrón. Digo, no sé qué tanto se haya formado una hermandad dentro del club. Pero de todos modos no es la misma que estar con tus seres queridos de toda la vida. Y sobre todo en una situación tan delicada donde hay mucha incertidumbre y no sabemos qué va a pasar, ¿no? Sí, no, no, la neta, pues fueron tiempos, pues, difíciles para todos, la neta. O sea, y como tú dices, pues obviamente nos apoyábamos entre nosotros. Creo que incluso ahí, pues se fortaleció más el lazo, ¿verdad? Entre unos y otros ahí. Porque no creas, pues hace cuenta, tío. Cuando pasó la pandemia, estaba la casa. Y en ese entonces éramos como 13 güeyes ahí metidos. Y no los dejan salir, o sea, aparte. No, deja tú. O sea, el pedo fue que, pues, esa casa la pagaba el gimnasio. La era de renta, pues. Y hace cuenta que como cerró el gimnasio, pues ya no había tantos ingresos, güey. Entonces, pues, imagínate. Ya no tenía mantenimiento. Ya no tenían para pagar la casa, güey, ¿sabes? Entonces, pues no, muchos se hacen cuenta que el coach llegó una mañana y nos dijo, ¿saben qué, locos? Pues ya, no voy a poder seguir pagando esa madre. A ver cómo le hacen allá a ustedes, ¿verdad? Si se quieren quedar, pues quédense, pero a ver cómo le hacen, ¿verdad? No, pues ya está. Pues uno entendió, ah, pues tampoco es nuestro papá. Y, pues, la gente nos estuvo alivianando, pues, buen rato, tío. Yo llegué en el 2019 y yo estuve menos tiempo en esa casa. Pero igual, o sea, yo llegué ahí, güey, ¿sabes cómo? Entonces me abrieron las puertas y, pues, no, o sea, tío, no había de qué quejarse. Quejarse, perdón. Y, pues, ya hace cuenta que, pues, nos salimos de la casa. Nos dieron un mes para sacar todo. Este, hace cuenta que de los 13, güey, nomás quedamos cinco. Todos se fueron para su cantona, ya, pues, a vivirla con su familia. Y nos quedamos, hace cuenta, pues, precisamente el Fer y luego dos morras. Y luego era un japonés, güey. Ok. Y, pues, acá yo. Bien random, ¿no? Sí, no. Pero todos hablaban inglés ya, ¿no? Bien. Pues, no creas. No, ni tanto. Yo no hablaba tanto el inglés en ese entonces. Pues, yo nomás tenía un año, güey. Ok. Y yo cuando yo llegué de aquí para allá, pues, no, güey, no sabía nada. Nada, no, no. Es como nomás a decir yes, thank you, güey. Que ahora es mi nombre, dice chingo. Sí, no, ni eso, güey, neta, ni eso, o sea. Ni tu nombre. No, tuve que empezar a recordar acá las clases de secundaria, güey. Acá el verbo tubí, la madre, ¿no? Acá, que ni se usa, güey, ¿no? Te das cuenta. Bueno, sí se usa, pero medio, ¿no? Sordeadón. Simón. Y luego, pues, te digo, no, pues, fue a aprenderle, ¿sabes cómo? Y luego, pues, te digo, yo no hablaba tan chido el inglés. Y luego mi compa el Yuma, el japonés, tampoco, güey. ¿Y cómo se entendía la entrevista, pura seña? No, pues, seña. Y me acuerdo que usábamos mucho el traductor. El traductor. Simón. Porque también me acuerdo que el Yuma en ese entonces, para ese entonces, perdón, no era tan abierto, güey. Porque, pues, él dedicaba a pelear y todo el rollo y como que es... Ya lo soy. Igual en japonés me dijiste que era. Sí, en japonés, sí. Igual siento que la cultura de allá es como muy centralizada a solo realizar una actividad. Sí, güey. Y casi no tener tiempo para ocio y el ocio lo utilizan para llenar otros vacíos. Sí, güey. Como limpiar o, no sé, o sea, como cosas de mantenimiento en su hogar. Sí. Que no los permiten como tener una vida fuera de la vida que tienen dentro del trabajo. Sí, no, y como tú dices, pues, son bien enfocados, la neta, este, y aparte son bien cerrados, güey. ¿Sabes cómo? O sea, como que ni entre ellos mismos se expresan mucho. Sí, pues, Japón es la del país con más índice de suicidios. De suicidios, luego te das cuenta, ¿sabes cómo? Sí, sí, sí. ¿Por qué, güey? Y luego también, por ejemplo, te das cuenta que son bien pedotes. O sea, porque... ¿Pero desde allá o desde aquí? No, desde allá. Él incluso nos platicó. Ya trae la cultura. Simón, así es la cultura. Como que ellos aprovechan acá el momento de la peda para soltarse, ¿sabes cómo? Yo he oído gente que en la hora de descanso que tienen del jale se van a pistear. Simón. O se van al karaoke. Sí, no, muchos se van a pistear, ¿sabes cómo? Entonces, y ahí es donde realmente hacen relaciones, güey, en la peda, ¿sabes cómo? Y porque después me acuerdo que antes de que pasara todo ese pedo, tío, nos había caído otro japonés, el Yoshi. Y hace cuenta que ese güey sí era bien pedo, más pedo que el Yuma. El Yuma se tranquilizaba. Pero el Yoshi era de que todos los días, güey, todos los días. Me acuerdo que hace cuenta. O sea, ni siendo atleta de realto rendimiento cuidaba el alcohol. No, le valía madre, sí, le valía madre. Hace cuenta que nosotros, pues, siempre corremos los sábados. Es el día, pues, el día pesado. Porque hace cuenta que los sábados corremos y luego después hacemos sparring. Pero, pues, es una corrida bien maciza y luego los rounds son como 10, 15 rounds. ¿Pero corren distancia o corren potencia? No, corremos en un track, en un, ¿cómo se llama? Pues, una pista. Sí. Una pista, este, pues, más que nada de sprints y todo ese rollo. ¿Sabes cómo? Más explosividad y eso. Y, pues, digo, hace cuenta que este compa le valía madre este güey. Y acá el viernes se ponía una pedota, güey. Y luego, pues, nosotros a pesar, por ejemplo, los viernes descansábamos. Pero aunque descansáramos teníamos que ir a limpiar el gimnasio, güey. Entonces, pues, no, me acuerdo que varias veces era de que el güey andaba bien pedo. Y, no, no, al Yoshi lo dejamos aquí, güey, porque anda bien pedo. ¿Quién sabe qué vaya a hacer allá, no, güey? Y, pues, sí, tío, pues, hace cuenta que... O sea, él solo se ponía a pistear. Sí, él solo, o sea, nomás por gusto, ¿sabes cómo? ¿Pero qué pisteaba? ¿Cheve? Pues, Cheve, le gustaban los modelos. Ok. Se agarraba sus modelillos. Y, sí, tío, pues, hace cuenta que... Bueno, volviendo acá con el Yuma, ¿verdad? El Yuma hace cuenta que, tío, para ese entonces, cuando empezó la pandemia, no era tan abierto. Sí, pues, era así, ¿sabes cómo? Sí. Y ya cuando, pues, nos quedamos todos encerrados y así, pues, como que no le quedó otra, ¿sabes cómo? Pues, acá, ahí andábamos con el traductor y así, ¿sabes? Y hace cuenta que, pues, sí, leí, tío, la neta, pues, fueron acá, pues, momentos difíciles, ¿sabes cómo? La neta, pues, yo también, pues, no tenía Halle en ese entonces, no conocía a mucha gente tampoco, güey. Pues, ese era autónico Halle, ¿no? Me imagino. Sí, o sea, pues, yo iba a entrenar, ¿sabes cómo? Entrenar y pelear y... Pues, hace cuenta que ya, pues, cuando nos dijo ser el coach, pues, a la madre, pues, empezar a ver cómo lo hacemos, ¿no? Acá empezar a buscar... O sea, pero nunca fue decisión, nunca fue opción regresar. No, 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 pues, es que yo sabía que si me iba, si me regresaba en ese momento, güey, pues, iba a hacer volver otra vez a mi zona de confort, ¿sabes cómo? Iba a hacer... Incluso, por ejemplo, aquí tampoco los gimnasios le estaban dando, güey. Y allá, pues, estaba cerrado, pero hace cuenta que para ese entonces, pues, también teníamos incluso más peleadores. Pero el equipo todavía seguía entrenando a escondidas, güey. O sea, es como nos seguíamos preparando porque me acuerdo que el UFC, no sé si te acuerdas, pero el UFC fue el primer deporte profesional que empezó a hacer eventos en la pandemia. Este, a puerta cerrada, ¿verdad? Sí. Tienes una pelea a puerta cerrada, ¿no? Sí. O era cuestión del combate, bueno, del venue del combate global. No, sí. Si era por la pandemia. Si era por la pandemia, Simón, el combate también, pues, hizo eventos a puerta cerrada, ¿sabes? Este... ¿Por qué crees que haya sido la primera empresa en hacer eso? Pues, no sé, pues, a lo mejor... En control vacío legal, así. No, pues, sí, ajá. Y me acuerdo que hace cuenta que el Dana White empezó acá con el cotorreo de que, no, yo voy a comprar una isla y voy a hacer el Fight Island, a la madre, acá, y nadie le creía, todo ese pedo, pues, en realidad no compró la isla, ¿verdad? Pero se fueron para Abu Dhabi, güey. Y allá, pues, empezaron a hacer también eventos a puerta cerrada, güey. Me acuerdo que, de hecho, pues, nuestra compañera de entrenamiento es Carla Esparza, güey. No sé si la conozcas, es una de las... No sé quién es. Es una... ¿Cómo se llama? Ha sido campeona del UFC. Ok. Entonces, me acuerdo que a ella le tocó ir ahí a Abu Dhabi, güey. Fue de las primeras... Fue en el primer evento que hicieron, fue... Ella le tocó ir. Simón, y... Pues, te vas a dar cuenta que nosotros seguimos entrenando porque, pues, según el coach nos dijo, no, pues, es que si se quedan aquí a entrenar, pues, nunca se sabe, a lo mejor en el UFC, güey. Pues, como me acuerdo, no podían volar adentro de los Estados Unidos muchos peleadores, pues, se hace cuenta que contaban con muy pocos peleadores, ¿sabes? Entonces, me acuerdo que el coach nos dijo así, no, pues, quédense, porque a lo mejor a esas les toca, ¿no?, acá dar el brinco. Yo sabía que a lo mejor para mí, no, porque, pues, yo estaba más verdesón entre todos ellos, porque, pues, no, era un puro... puro vato macizo, ¿sabes cómo? Pero, ¿en qué consistía entonces la dinámica de estar ahí? O sea, ¿cómo...? ¿Cuál era la... 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 Sí, pues, la dinámica, o sea, porque dices que no hay para afuera, pero que a ti a lo mejor no te tocaba en UFC, o sea, ¿de quién era la... el dueño de la dinámica, o sea... No, o sea, pues, es que también fue decisión mía, porque, ya se cuenta, o sea, yo... Antes de irme para allá, yo me considero unos patrocinadores que, pues, me empezaron a apoyar con la comida, pues. Y hace cuenta que me acuerdo que mi coach de aquí de Chihuahua, este... Luis Fernando Chao, de hecho, este... Él me dijo de que, no, ¿sabes qué, mi Robert? Pues, tú sabes, güey, tú sabes si te quieres venir para acá, si te quieres quedar allá. El Anwar, pues, esta persona que me ha apoyado a Anwar, este... El Anwar te va a seguir apoyando si tú quieres, güey. Y, pues, hace cuenta que yo, pues, fuck, dije... No sabía, ¿sabes cómo? Pues, estaba cabrón. Y, pues, no, tío, yo... Yo decidí quedarme, y la cosa más bien fue que... Porque ya me acordé bien, ya me acordé bien. Este, cuando recién pasó la... La pandemia, que se empezó a cerrar todo, güey. Todavía no se había cerrado la frontera, pero yo dije, no, ¿sabes qué? Yo estaba aquí en Chihuahua. Para ese tiempo yo estaba aquí en Chihuahua. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a regresar antes de que se cierre la frontera. Porque, tío, yo tenía el pendiente de estar allá, ¿sabes cómo? O sea, yo sabía que aquí en Chihuahua, pues, me iba a quedar en lo mismo, ¿sabes? Como no iba a aprender a lo mejor tanto, y luego menos con esa situación, ¿sabes? Entonces, pues, dije, no, hay que aprovechar. Y ya, pues, me brinqué. Y hace cuenta que estuvo bien cagado, porque justo al siguiente día anuncian que se cierran acá las fronteras, güey. Y así de, fuck, pues, apenas, ¿sabes cómo? Me alcancé a pasar. Y ya, pues, tío, pues, empezó todo ese desmadre y hace cuenta que, tío, pues, ya volviéndolo el coach, así, este, él nos dijo, no, pues, quédense aquí y todo el rollo. Y, tío, yo, pues, me quedé ahí porque realmente quería, pues, mejorar, ¿sabes? Como quería ir a aprender. O sea, yo la neta, o sea, yo me acuerdo que mis primeros días ahí en Timoyama, o sea, no, fueron unas putizas, macizas. O sea, tú sentías que aquí ya estabas, ya habías alcanzado el límite de exigencia personal. Sí, es que, ¿sabes? O sea, no estoy hablando mal del talento. O sea, la verdad, aquí en Chihuahua yo estoy convencido de que hay un chorro de talento. Y son muy buenos peleadores y todo el rollo. Pero, pues, sí, la verdad, sí era un nivel diferente porque, pues, ya entrenábamos con peleadores del UFC. O sea, por ejemplo, me tocó entrenar en ese entonces con Chito Vera, con Luis Smolka. ¿Con el Pantera no te tocó? Con el Pantera nunca me ha tocado entrenar. Lo conozco, tengo el gusto de conocerlo, ¿verdad? Pero no, nunca he entrenado con él. El que sí ha entrenado con él es un camarada mío, el Luigi. Y ya se cuenta que, pues, sí, o sea, pues, yo la neta yo sabía que si me quedaba ahí con esos güeyes, pues, iba a agarrar mucho. O sea, es como, era, pues, obviamente, aguantarse las putizas, pero ahí iba a aprender, ¿sabes? Como entonces, pues, sí, tío, pues, yo decidí quedarme por esa cuestión de que, pues, a ver qué salía, este, más delante. Pues, yo sabía que cuando me tocara pelear a mí, pues, iba a llegar filoso, ¿sabes cómo? Porque, como te digo, muchos gimnasios estaban encerrados. Entonces, pues, muchos peleadores no estaban haciendo nada, güey, ¿sabes cómo? Y sí, tío, pues, hace cuenta, pues, esa fue la, la, ¿cómo se llama? La intención, pues, de quedarnos ahí a darle. Pero, o sea, ¿tú ibas a qué en sí? O sea, ¿tú sabías que era como algo seguro? ¿O solo es entrenar y que te vea alguien? O sea, ¿cómo funciona eso? No, no, o sea, pues, es que te digo, yo, o sea, pues, la carrera del peleador, pues, así es, ¿verdad? Tienes que empezar desde abajo, güey, o sea, yo la neta, yo, pues, yo quería simplemente, iba a prepararme para que en cualquier evento que saliera, yo estar listo, ¿sabes cómo? O sea, ese, ese, ese club era como un lugar donde podían entrenar y ya. No, es que es un gimnasio abierto al público. Es un gimnasio, en realidad es un gimnasio abierto al público, pero tiene su, su equipo de peleadores. Ok, pero ahí no hay ningún contrato, no hay nada, o sea, de repente puede llegar alguien a entrenar ahí que tú no sabes, o sea. No, o sea, pues es que. O sea, tú nomás ibas a entrenar. Sí, moda, sí, 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 pues yo iba a entrenar. Sin saber que iba, que iba a salir, sin saber que. Pues no, o sea. Nada, o sea, no tenías nada seguro. No, no, no tenías nada seguro. Ok. Literalmente, yo me había aventado al precipicio y había dejado aquí mi vida, güey. Este, todo, digo, yo me fui para allá, o sea, buscando ese sueño, ¿sabes? Como nomás, pues, crecer en este pedo, pues, lo que me gusta hacer. Pero cuando dice el del gimnasio ¿qué chance les toca a uno de ustedes a qué se refería? O sea, entrenando. No, o sea, porque te digo, hace cuenta que, pues, el coach, pues, tiene varios ahí contactos con. Ok. Con, pues, con empresas y todo el rollo, ¿sabes? Pues, lo conocen. Y, pues, nosotros esperábamos como que la llamada, ¿sabes? Como de qué, güey, pues, necesitamos tal peleador de tanto peso para este día, ¿sabes? Como. O sea, sí se usa que llegue gente. Sí se usa, sí se usa. Y que él consiga a alguien ahí. O que vean. Sí, 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 o sea, y realmente, o sea, para que te lleguen así, pues, tienen que ver tus peleas. ¿Sabes? Como, eso era lo que yo, yo sabía, tío, por eso yo comenté eso, de que yo sabía que a lo mejor a mí no me iba a tocar entrar al UFC, güey. Porque yo sabía que aún tenía que exponerme más, ¿sabes? Como, pelear en empresas chiquitas, luego medianas y, ¿sabes cómo? Aquí solo habías peleado local. Eh, sí, para ese entonces, eh, no es cierto. Eh, tenía dos peleas en Cancún y había debutado en California. ¿Debutaste en California? Sí, mon. Ok. Sí, 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 o sea, bueno, mi debut en los Estados Unidos, ¿verdad? Porque esa era mi tercer pelea profesional. Ok. Este, pues, la perdí, esa fue en el 2019, fue... ¿Tu primera pelea fue la pelea que perdiste? Sí, pues, fue por decisión, la verdad fue un tirote, pero, sí, hace cuenta que, de hecho, esa pelea me ayudó mucho porque en ese evento me vio el matchmaker de combate. Sí. El, los matchmakers son, pues, los que arman las peleas, pues. Sí. Pues, matchmaker, ¿verdad? Ajá. Este, y este vato, tío, me, me vio desde ahí, desde ese evento, güey. Y hace cuenta que, total, que así quedó, ¿no? Así quedó. Me acuerdo que el vato, pues, me empezó a seguir en Instagram y nomás acá, ¿no? Pues, arro. ¿Ya sabías quién era? Sí, 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 pues, ya los teníamos ubicados, ¿sabes cómo? Este, total, que así quedó, ¿no? Y, pues, yo, todo ese año 2019, pues, la neta no, bueno, 2020, perdón, ya era 2020. Este, y todo el 2020, la neta no hubo nada, güey. ¿Debutaste en pandemia, entonces? No, 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 en combate me tocó hasta el 2021. Porque, de hecho, hace cuenta en, eh, es que no, tío, hay muchas cosas, güey. A ver, mira, si quieres, mejor empezamos con la historia, pero antes platicamos acerca del objeto. Sí, moh, sí, moh. Para que tenga una cronología más coherente. Entonces, bueno. ¿El objeto? Sí. Bueno, o sea, no va a tener cronología el objeto, pero va a hacer sentido para la audiencia que nos espere hasta el final para ver el objeto. Que para la gente que es nueva aquí, eh, todos los objetos que están viendo aquí en el estudio son cosas que traen los invitados. El rey misterio. Muchas veces significan algo para ellos, a veces no, y dejan cualquier cosa y yo les invento algo y ustedes no saben. Eh, pero el día de hoy tengo entendido que sí, hay una historia detrás del objeto. Sí, no, no, no. O sea, pues, pues, precisamente toda esta historia va y, pues, mira, guache. A ver. Aquí traigo, te dije que me iba a traer algo de una pelea bien dura que tuve, carnal. Sí. Con el Iván Tena. Unos vendajes que usé en esa pelea. No mames. Este, ahí te van. ¿Todavía huelen? Pues, traen la sangre todavía, guacho. Que sí, sangraste un chorro, la neta. Sí, sí. O sea, ¿viste esa pelea? Sí, sí. No mames, cuando te metió el rodillazo y dije, no mames. Sí, muchos se cargaron con ese rodillazo. No mames. Sí. Pero bueno, o sea, si quieres podemos platicar de la pelea. Que tengo entendido que está invicto. Eh, él estaba invicto, así es. Y nunca había llegado al tercer round. Nunca había llegado al tercer round, así es. El vato ya ha finalizado todos, este. Y sí, llegó 4-0 conmigo. Yo iba 4-2-1 para esa pelea. Ajá. No, 4-2, sí, 4-2-1 ya. Y pues sí, pues no, pues nos dimos un tirote, la neta. Este, pues el vato, el vato también, pues yo sabía que era bueno luchando. El vato era, pues luchaba en colegio. Ok. Y pues la neta es luchar en colegio está cabrón, es nivel perro, o sea, es como lo único que lo sobrepasa, pues ya son los D1, ¿sabes? Ok, para la gente que no sepa, ajá, como yo. Sí, sí, sí. O sea, ¿cuál es la diferencia de colegio a D1? No, pues es que ya D1 es, son, se podría decir que es la élite de los luchadores en Estados Unidos, pues, es ahí donde ya entran en torneos, esos, esos peleadores D1, esos luchadores son... O sea, tienen matchmakers más a la mano. No, la cosa es de que ellos pelean en torneos más exclusivos. Hay un torneo en Las Vegas, no me acuerdo cuál es su nombre, pero es muy grande de lucha y pues ahí es donde van esos güeyes, ¿sabes cómo? Y esos güeyes, pues normalmente también son los que van a los olímpicos, o sea, ya, pues es un nivel... ¿Como profesionales puedes estar en olímpico? ¿Cómo, perdón? ¿Como profesional puedes estar en olímpicos? No, pues es que estos güeyes no son profesionales, es que la lucha no les pagan, ¿sabes? Ok. Sí, o sea... ¿Hasta que te firma una empresa ya contarías como profesional entonces o en qué consiste? No, es que se me hace que estás confundiendo tú el... la lucha libre con el wrestling, ¿sabes cómo? El wrestling no lo pagan, el wrestling... Pues si tienes patrocinadores pues te pagan, te ayudan, ¿verdad? Pero a los que sí les pagan, no se puede decir que los luchadores profesionales son estos güeyes, ¿sabes cómo? Sí, entre muchas comillas. Sí, entre muchas comillas, ¿verdad? Porque es puro show y todo ese rollo, pero sí, tío, o sea, es la diferencia entre los college wrestling y los D1 wrestlers, ¿sabes cómo? Ajá. Este, los college wrestlers pues también, tío, la neta, es que la lucha en Estados Unidos es un deporte muy fuerte, ¿sabes? Muy fuerte, se cuenta que muchos desde la primaria, desde la secundaria ya están metidos. Simón, ya se cuenta que como las escuelas apoyan mucho a los luchadores. Bueno, cualquier deportista en realidad es lo bueno en los Estados Unidos. Se supone, se supone que aquí también. Se supone que aquí también, es el pedo, ¿sabes? pues, no, no, si te contara también de mi carrera amateur, pues fue pedir apoyo a los locos, ¿sabes cómo? Entonces, sí, tío, o sea, pues allá los apoyan mucho, o sea, allá ven un güey que es luchando que la arma, este, en caliente becas, ¿sabes? Como muchos acá de que les vale madre las calificaciones, lo pasan, si me explico, nomás porque pues es bueno luchando, igual en el fútbol americano, básquetbol, ¿verdad? Y sí, tío, pues se cuenta que pues este compa, el Iván Tena, pues ya traía todo eso, ¿sabes? Como de que estuvo luchando secundaria, high school, colegio, y pues yo sabía que el güey era bueno luchando, ¿sabes cómo? La neta, yo creo que algo de lo que me siento bien orgulloso en esa pelea es de que lo pude derribar luego en el primer round, empezando, ¡fum!, le tiró un derribo y pues se levantó en chinga el güey, pero también el vato me derribó y yo me levanté en chinga, ¿sabes cómo? O sea, toda su carrera. Sí, no, tío, la neta, eso es algo que me gustó también de esa pelea que agarré mucha confianza en mi lucha, ¿sabes? Porque dije, no, pues si puedo levantarme de este güey, ¿verdad? Que es bueno luchando y si lo puedo tirar, pues quién dice que con otro güey no, ¿verdad? Que sea bueno luchando, entonces, pues tío, me dio mucha confianza en eso y aparte, pues tío, fue un tirote, la neta, pues el vato no se rajó, el vato de hecho lo cagado es que su papá es de Parral Chihuahua, wey. No mames. Sí, y nos dimos cuenta porque el vato, el papá de él, después de la pelea estuvo tirando mucha mierda acá, que nada, pelea robada y los jueces y sí. Ah, ya, de Parral, sí, no, de Parral, exactamente ya, después cuando vimos, ah, es de Parral, no, 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 chingue su madre acá. Ok. Sí, no, y pues sí, tío, pues ese acá, pues fue el tiro acá con mi compa. El tiro chido. Sí, sí, pero cuando recibiste el rollazo, bueno, yo creo que lo podemos poner para que la gente se sienta en contexto. Sí, que digo, no sé si te sientes muy orgulloso de eso. No, sí, la verdad no. Eso fue lo que causó la sangre. No, no, bueno, voy a usar el, mis drivers del Bluetooth se chingaron, entonces vamos a buscarlo aquí. Versus Combate Global. Me da mucha risa que los comentaristas de Combate Global dijeron, ah, vamos a conseguir un güey que se escuche casi exactamente como Joe Rogan. ¿No te has dado cuenta? Sí, pues, no, de hecho no sabes quién es ese vato el que nos anuncia. ¿Quién? Es el Lupe Contreras, güey. ¿Quién es Lupe Contreras? Lupe Contreras es el que anunciaba al Julio César Chávez y al Oscar de la Olla en esos tiempos. Ok. El vato en el boxeo pues es muy conocido. De hecho yo estoy bien aguitado porque ya no está con nosotros, viene bien chichingazo. Ajá, sí. Ya lo cambiaron, pusieron una morra. No, de hecho la neta ese rodillazo, carnal. Ni lo sentiste. No, o sea, tío, es que... ¿Qué fue? O sea, fue más de pérdida de balance que de impacto? No, o sea, yo siento que también influyó el impacto, o sea, también no, pues no, o sea, pues sí entró, ¿sabes cómo? Pero se cuenta que, no sé, carnal, y todo, pero... Ya va a ser automático. Ya voy en automático, pues voy a darme el tiro, ¿sabes cómo? Hasta que no me desconecten ahí yo voy a seguir tirando chingazos, entonces, de hecho no creas, realmente hay otro, hay otro tiro que me di con... ¿Otro? ¿A otro tiro? Otro tiro que me di con un güey que se llama Cede Calla, Montañés, ese güey... ¿Fue el que decisión... Fue el empate. Fue mi empate, el que tengo ahí, este... Que le pegas en los bajos, según... Sí. Como tres veces. Sí, güey, vale madre. Por el punto que te quitaron, no mames. Por eso fue empate, güey, Simón. Pero haz de cuenta que este vato, el Montañés, en el segundo round me metió un coazo, me acuerdo. Ese coazo para que veas y me desconectó más, güey. Yo me acuerdo... Porque ese rollazo, no, o sea, yo me acuerdo que me acuerdo de todo, cómo estuvo la secuencia, pero con ese coazo que me metió el otro compa... Sí, sí, sí. Así que lo buscamos, solo que no sé en qué minuto está ese, güey. No, está en el segundo round. En el segundo round. A ver, vamos a ver. Digo, ese coazo... Simón. A ver. ¿Cómo se llama? Montañés. Iba a ese de calle a Montañés. Con Z. De hecho, ahorita ya es bien camarada, el güey. Nos decimos Feliz Navidad. Y ya. Befos. Ya somos Befos. Está. Sí, de hecho, fue la pelea del año de esa... Pues, ese año. ¿Temporada? Sí, del 2021. Segundo round. No, de hecho, guacha, güey, ahí lo ponen luego lo empezando porque yo creo fue el momento más impactante. Los highlights acá. Sí, güey, guacha. Estuvo en cortito. Y de eso yo no me acuerdo, carnal. De eso yo no me acuerdo. De haber caído. O sea, nomás sentí el madrazo y luego de repente ya me acuerdo que... O sea, ya de repente me acuerdo cuando ya lo tenía en la jaula, güey. Ah, cabrón, ¿y cómo llegué aquí? No, pues le seguí peleando. O sea, si pasa eso. Si pasa, güey. Si pasa. Si tienes blackouts durante la pelea. Sí, o sea, y la neta, pues yo siento que por eso es bien importante pues estar bien entrenado, güey. Porque, o sea, el hecho de seguir ese derribo fue pura reacción del cuerpo, ¿sabes? O sea, yo no me acuerdo. Memoria muscular. Memoria muscular, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo nomás cuando ya lo tenía en la reja, tío, a la madre. O sea, tú perdiste la conciencia cuando caíste y luego... Sí, güey. Ahí perdiste la conciencia. O sea, ahí perdiste la conciencia y luego... Ahí todavía no, todavía no. Bueno, automático. Si quieres buscarlo en el... Estaba por el segundo round, no recuerdo. ¿Será qué? ¿Por ahí? Ándale, por ahí yo creo que fue. Ahí. No, se me hace que más... Más adelante, carnal. Más, 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 más. Por ejemplo, se que por ahí, güey. Ahí, miren, a ver. Porque sí, mira, ahí está. A ver. Mira, de eso no me acuerdo yo hasta que ya estaba más o menos por ahí, güey. Ya por ahí, a la madre. Se fueron cinco segundos de nada. Sí, de nada, güey. ¿Sabes? A la madre. Yo me acuerdo que nomás estaba... No, pues síguele, güey, de acá. Sigue dándote el tiro, güey. Sí, güey. Pero pues sí. O sea, esa es la más... La más que has sentido el impacto. Bueno, la más que te ha desconcertado el recibir. Sí, sí, ese... Ese coazo para que veas es el que sí me pendeja. ¿Cuál era el récord de este, güey, antes de...? 4-0 también. 4-0. O sea, también le hubieras tomado al invicto de no ser por el punto que te bajaron en el primero. Sí, sí, sí. Valió madre. Que luego también tú recibiste uno y no te hicieron caso, ¿no? ¿O fue en otra pelea? ¿Fue con el Justin? No, sí, también fue con ese, güey. Fue con este, güey. Pero también para que veas, ahí yo aprendí, de no, pues no hay que... O sea, no hay que buscar. Rogar al referee. Ajá, sí, sí. Sí, porque en corto te diste cuenta que no te peló y te... No, y deja tú. Aparte te desconcentras, ¿sabes? Como, o sea, en vez de enfocarte ya en la pelea, te estás enfocando en que... Eh, referee, ¿sabes? Como buscando ahí eso. Entonces... Sí. También eso fue como que me tumbé el rollo, ¿sabes? Es como ya mejor... Este, no buscar esas cosas, Simón, ¿sabes cómo? Sí, igual y pues puede ser una desventaja, ¿no? En lo que volteas ya... Sí, güey, exactamente. Exactamente. Pero bueno, vamos a platicar así de la historia. Eh, tengo entendido que estudiaste Lima Lama a los cuatro años. Así es, desde los cuatro años. Que fuiste campeón nacional. Sí. Y después pasaste al kickboxing, pero no sé si esto tenga que ver con la historia de tu nombre. O sea, si nace de algo más allá. Si nace de algo más allá, eh, porque dices que tu apodo es en honor al fantasma, ¿no? Al fantasma, mi hermano, así es. Ajá. Sí. Digo, no sé por dónde quieras empezar la historia de tu afición por pelear en general. No, pues mira... Mira, yo... Desde que tengo memoria, la neta, es algo bien chistoso, pero desde que tengo memoria, yo pues entreno, ¿sabes? Como yo, pues, desde los cuatro años, digo, yo empecé a hacer Lima Lama. Este, yo empecé porque mi hermano, el de en medio, antes de que yo nací, era el Yacía Lima Lama. Él se llama Manuel Alonso Romero. Este, de hecho, tiene un gimnasio de soldados de Esparta. Ok. Este, y pues sí, te digo, este, él cuando yo nací, él ya hacía Lima Lama, güey. Entonces, pues me acuerdo que mi jefe acá, pues me empezó a llevar a... Porque a veces me llevaba, ¿no? Con él acá, para que viera acá cómo entrenaba y todo el pedo. Y me cuenta mi jefe que una de esas acá, pues que como que me vieron acá tirando fregacillos afuera de la clase, güey. Y... Así al aire, sombreando. Sí, al aire, así como que copiando los movimientos, ¿sabes? Como... Y que el profe de ahí, pues, el profe Clairín, precisamente. El profe Clairín, este... Pues le dijo a mi jefe, no, pues mételo, déjelo entrar acá a la clase, acá. No, seguro, no, Simón, y que no me cobraban nada, ¿sabes? Como, y así empecé yo, ¿sabes? Como... Pero había gente de tu edad en ese entonces. No, pues, yo era el más chiquillo. ¿Quién sabe qué me ponían a hacer? La neta, ni me acuerdo, güey. ¿Sabes cómo? O sea, digo, yo me acuerdo, yo desde que tengo memoria, ya desde que sé que soy Robert Romero, pues yo sé que tiro fregazos, ¿sabes cómo? Entonces... Sí, pero ¿cuál es la... O sea, el Lima Lama, la disciplina en que consta? O sea, porque ya ves que hay unas que son más de patadas, hay otras que son como más... Pues, el Lima Lama, pues tiene un sistema de defensa personal y aparte tiene dos estilos de pelea, que es el full contact y la pelea por puntos. La pelea por puntos es la que se ve en los olímpicos, por ejemplo, en el taekwondo, que ponen un punto y ya, se para la pelea y otra vez empiezan. ¿Sabes cómo es? Esa es la pelea por puntos. El full contact es como el kickboxing, pero no hay patadas a las piernas, solamente hay patadas de la cintura a la cabeza y los golpes igual. Entonces, positivo, o sea, pues yo empecé con el Lima Lama, yo como a los 6, 7 años empecé a tener mis primeros torneillos, este, me acuerdo que la neta no me iba tan bien, la neta, si estoy sincero, no... Yo siempre he dicho que yo no tengo talento, ¿sabes? Yo no tengo talento. En la vida, sí. No, sí, o sea, yo no tengo talento, güey, o sea, yo soy un vato que nomás se pone a trabajar. O sea, ganaste un nacional... ¿A qué edad ganaste el nacional de Lima Lama? No, güey, pues es que eso ya es a lo que voy, eso fue hasta los 17 años cuando gané el cinturón. Y cuando sentías que no... Bueno, cuando de pronto decías que no te iba bien era cuando estabas empezando. Sí, cuando estaba morrido, tenía 6 años, 7 años, ¿sabes? Como mis primeros torneos acá. Este, la neta, si te soy sincero, me acuerdo que ni me gustaban tanto los fregazos, güey, ¿sabes? O sea, no sé, no era como que mi interés mucho en ese entonces. O sea, ¿no te gustaba golpear o no te gustaba el hecho de sentir... No sé, no sé, o sea... Tu espacio personal invadido. Sí, no sé, o sea, pues competía porque pues yo a veces decía, a ver qué pedo, ¿sabes? Como... Y yo, pues sí, a eso sí, la neta, siempre he sido bien aventado, ¿sabes? Como que... Ni a veces ni la pienso pero ya me estaba aventando, ¿sabes? Como... Y así, o sea, pues digo, yo empecé con mis primeras peleas, digo, mis primeras competencias, este... Y luego des de cuenta que a los 8 años, cuando yo tenía 8, nuestro profe de Lima Lama tuvo que dejar de dar clases, porque pues tuvo broncas, el jale y no sé qué tanto, entonces dejó de dar clases, ¿no? Y nosotros, pues, buscamos qué hacer, ¿no? Mi jefe no... Mi jefe siempre fue una persona que era de los que no importa qué deporte hagas, pero tienes que hacer deporte, a huevo, ¿sabes? Ok. Sí, o sea, es algo que también le agradezco mucho a él, que él... ¿Y el qué hacía? Él jugó béisbol, jugó béisbol, sí. Este... Y pues de hecho era bueno, la neta, si no hubiera sido por otras cuestiones, a lo mejor yo siento que sí hubiera... Sido profesional. Sí tenía talento para eso, ¿sabes? Es como la neta. ¿De qué posición? Short stop, short stop. Y hace cuenta que sí, o sea, él nos inculcó mucho la disciplina, porque me acuerdo que siempre de cada entrenamiento nos compraba un powering. Acá. Y esa era como la recompensa, ¿no? Acá de ir a entrenar. Que la neta, pues, tiene mucho sentido porque es reponer todas las carbohidratos. Pues sí, en parte, ¿sabes? Como y total que él así nos recompensaba, ¿no? No, pues fue a entrenar y le va a su powering. Y me acuerdo que yo varias veces era de que no, no quiero ir a entrenar, jefe. No, ¿sabes qué? Pues no va a haber powering. Y yo me aguitaba, güey, acá y no, ya vi a mi carnal acá que llegaba a entrenar con su powering y acá, bien fresco el güey acá. No, dije, pues, ahí quiero entrenar, ¿sabes? Como que sí me prendió ese shift de que, pues, hay que ser disciplinado, ¿sabes cómo? Y, pues, sí, te iba a hacer cuenta que cuando pasó ese pedo de mi profe que ya nos dejó de dar clase, ¿verdad? Este, pues, él nos buscó otro deporte, pero queríamos que fuera de fregazos. Como que sí, no creas, o sea, me pongo a pensar y como que sí, nunca me llamó la atención otro deporte, yo nunca jugué fútbol. Ni el béisbol. El béis, el béis. Fíjate que el béis, este, mi jefe sí intentó como que ponernos eso, pero más con mi hermano, güey. Y mi hermano no le gustó, por eso al final lo acabaron metiendo a lima a lama, ¿verdad? Este, pero yo hace cuenta que yo también tuve una temporada como a los 10, como a los 9, más o menos, precisamente cuando pasó esto de mi profe, que como que sí le dije, eh, jefe, pues, enséñame a jugar béis. A mí nunca me habían enseñado a jugar béis. Y, pues, sí, me empezó a enseñar y la neta, pues, sé jugar béis, pero no soy bueno. O sea, ya ser bueno es otra cosa, ¿sabes? Pero sí te gusta jugar béis. Sí, de hecho sí, o sea, la neta, pues sí tengo un gusto ahí por el béis. De hecho, traigo aquí mi... Sí, tu gorrita. De gorrita de los Red Sox, es mi equipo favorito, carnal. Y... Pues, tengo como que ese gusto que me dio mi jefe, ¿sabes? Como total que una vez me dieron un pelotazo y ya no quise seguir bándole. Sí, es que no sé, o sea, para empezar, siento que el nombre del deporte rey, ¿no? ¿Cómo se llama? El rey de los deportes. El rey de los deportes es como un poco extraño porque, o sea, así como puede durar dos horas el juego, puede durar seis. No, sí. O sea... No, y eso a mí se me hace chido. Y luego es... Pero o sea, estás la mayor parte del tiempo parado, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, no es como que tan dinámico, no le veo tanto el atractivo... Para un ojo nuevo, no siento que tenga ese gancho de si no hay mucho espectáculo, ¿me explico? Es como si pones a ver a alguien una pelea del Canelo de reciente, no le va a llamar la atención. O sea, no va a hacer click con lo que está viendo. Entonces, no sé. Yo sinceramente no veo lo atractivo al base en la cuestión de... del... Pues sí, no, del que no está metido de... De atraer público y Simón. No, no creas. Es que yo siento que el base más bien es traición, güey. ¿Sabes? O sea, es algo que le pasan como a mí me pasó, ¿no? Es un gusto que te pasan los papás, yo siento. Yo siento que es como el golf. Ándale, también. O sea, pues es algo que no le gusta mucho si tienes que entender muy bien de qué se trata, ¿sabes? Como cada jugada, qué está pasando para realmente que te guste. Pero el béisbol sí tiene un chingo de audiencia. Sí, machín, güey. O sea, entonces, es lo que no me entiendo. O sea, ¿por qué un deporte que no es tan atractivo a la vista tiene tanta audiencia y es toda una cultura en Estados Unidos? Está loco. No sé, todavía no logro entenderlo, güey. No, y no creas. También, pues, los gringos, o sea, como que... La neta, es un ambiente chido. Allá en Estados Unidos, te voy a decir algo. Allá en Estados Unidos, la neta, como que la raza es más calmada. Porque, por ejemplo, aquí tú vas a un... En el béis. Aquí vas a un juego de béis. Ajá. Y, no, pues, bien pedotes, güey. Es la fama que tienen, ¿sabes? Como que son bien pedotes. Terminan peleándose. Pues, no tanto. A veces sí, a veces también, ¿verdad? También ya ves qué pasa en el fútbol. Sí, sí. Y, no sé, Chance ya es un pedo ya de los mexas, ¿no? ¿Quién sabe? Pero allá, tío, la raza como que... Eh, conviven y todo el pedo. Sí, hasta los niños se la pasan bien. O sea, como que es más familiar el entorno del béisbol que aquí. Simón, Simón. Aquí la gente va a pistear aunque no le entienda el béisbol loquear y apoyar. No, pues, van a ponerse pedo, Simón. Y tirar chingazos, hay que tirar chingazos, ¿verdad? Exacto. Y sí, carnal, tío, pues, hace cuenta que... Pues, por eso a mí me gusta el béis, tío. Ya después de ese pelotazo no quise seguir jugando. Pero sí, siempre me ha gustado igual. O sea, sí estuvo cabrón el pelotazo, entonces. Pues, es que estaba... Quería cachar una levada y ¡pam! No la atiné, güey. Me dieron acá en la jeta. Y... Pues, ya, dije, no, como que mejor vuelvo. Deja tú estar raro porque dije, no, mejor vuelvo a los chingazos. ¿Vuelvo? ¿Sabes cómo? Mejor que me parta mi madre. Simón, pero deja tú, o sea, pues, yo sentía que al menos en los chingazos ya... Para ese entonces ya sabía cómo defenderme. Tenías un nivel mayor al que necesitabas para el béisbol. Exactamente, ¿sabes? Como entonces, nada, dije, nada, ahí dejamos el béis. Y sí, digo, pues, yo lo empecé a dar al kickboxing y ahí, pues, este, igual, la neta, pues, tuve mis competencias, nada en serio, ¿sabes cómo? O sea, después del Himalama probaste béis y dijiste, esto madrugas para mí, vamos con el kickboxing a ver qué onda. No, o sea, pues, es que el kickboxing lo sigue, o sea, después del Himalama yo empecé a hacer el kickboxing, pero el béis lo empecé a hacer por un lado. Porque yo entrenaba, para ese entonces yo nomás entrenaba lunes, miércoles y viernes. Y ya se cuenta que martes y jueves eran los días que mi jefe me empezó a entrenar béis, ¿sabes? Ok. Entonces, pues, ya dejamos el béis, pero yo seguí con el kickboxing, ¿verdad? Y sí, tío, pues yo le seguí dando, me acuerdo que hasta los diez, más o menos, no, como hasta los doce, güey. Hace cuenta que nosotros íbamos a un club deportivo, se llama Tenea, aquí en Chihuahua. Este, y hace cuenta que ahí, pues, dan varias disciplinas, ¿no? Que spinning, pilates, kickboxing, daban boxeo también, este, hacían pesas, tenían alberca, o sea, tienen muchas cosas, ¿sabes cómo? Y hace cuenta que el profe de kickboxing también tuvo broncas con el dueño, total que él se cambió para otro lado, entonces, pues ya entró otro profe y este profe, pues, nos tocó la suerte de que este profe era profe de Lima Lama, güey. Entonces, pues, ah, dijimos, pues le seguimos, ¿sabes cómo? Le seguimos con el Lima Lama, no hay pedo, no, Simón. Y ya, pues, se hace cuenta que yo llegué con él, hasta hice mi cinta café, luego después el, el profe ese empezó a tener broncas también con su jale, sí, ¿no? O sea, cambiaron mucho de profes, de profes, de ahí, parece, entonces ya tenía dos profes, tío, y luego con este tres. O sea, seguía la misma camada de peleadores. No, eran, no, ya eran, ya no más éramos mi carnal y yo. Ah, ok. Simón, y entonces se hace cuenta que, y los que entraban, también, este, entonces se hace cuenta que, pues, ya este profe se fue, pero yo me acuerdo que, pues, yo quería hacer, pues, llegar a la cinta negra, ¿no? Pues, ya no más me faltaban, porque ya tenía mis tres grados de café, son tres grados de café, y luego ya la cinta negra. Ya tenía mis tres grados y todo, y dije, no, pues, ya tanto rollo para ir llegado hasta aquí, ¿verdad? Sí, pues ya, pues sí, a la cinta negra. Entonces yo busqué otra persona que me ayudara, este, José Luis se llama, este, y él me llevó, pues, a la cinta negra, nomás ese brinquito, ¿verdad? Y, que se dice fácil, ¿no? se dice fácil, pero sí. Por ejemplo, para, para los, ¿cómo se le dice grado, Dan? Para los grados. Ok. Para el grado, ¿cuánto tiempo te lleva conseguir uno? El de café me tocó, fíjate, me aventé como seis meses cada grado, o sea, seis meses el primero, seis meses el segundo, y luego seis meses el tercero. Ok. Es que te digo que para, ya para la negra, para tener grados, ya tienes que ser instructor, y tienes que, como que reiniciar el ciclo de ser otra vez blanca. Sí, sí, sí. Para volver a tener toda la sabiduría, pero ya con una visión distinta, y ya tienes más grados y así, ya es de años, de que cinco para el tercero, diez para el cuarto. en la cinta negra para obtener un grado son años. O sea, para la café, ¿en qué consiste? Para la café, pues es nomás, ¿pelear? No, o sea, tener tu nivel, o sea, tener el nivel del grado al que vas, ¿verdad? O sea, y pues obviamente tienes que saberte las formas, las técnicas y todo ese pedo, o sea, realmente no te piden mucho, y de hecho como en el IMA la ama hay exámenes, hay exámen de promoción, entonces pues ya según depende de cómo hagas el exámen, siempre les dan la cinta, es el pedo. Es algo que no me gusta, la neta que preferiría que fueran más, como tú dices, de méritos, de méritos, de que, no sé, de competencias. De puntos, ¿no? A lo mejor. o sea, por ejemplo como en el jiu-jitsu, en el jiu-jitsu, o sea, te pueden dar la cinta en cualquier momento, o sea, ahorita puede llegar tu sencilla y ahora te doy la cinta, pero depende de. Del desempeño. Sí, del desempeño, si realmente te la mereces, si estuviste compitiendo, si vas a clases, ¿verdad? O sea, se toma todo eso en cuenta. Y en el Lima Lama, o sea, realmente nomás es cuestión de llegar al examen, saberte todo, o sea, según esto hacerlo bien, y ya te dan tu cinta, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, pues así fue como se hizo, ¿verdad? Pero igual, tío, yo también nunca fui una persona valemadrista en lo personal, ¿sabes cómo? Yo siempre era de que no, o sea, y como era algo que llevaba haciendo toda mi vida, la neta, siempre me lo tomé muy en serio, ¿sabes? Como ya para ese punto era de que no, o sea, tengo que hacer mi examen chingón, mis formas chidas, patear chidos, o sea, realmente no andar valiendo madre, ¿sabes cómo? Y pues sí le echaba ganas, ya pues entonces como que ya me empecé a tomar más en serio ese rollo, güey, y pues sí, o sea, hice mi cinta negra y todo el rollo, pero haz de cuenta que en ese lapso al mismo tiempo, como te digo, mi profe de ese gimnasio, este, había dejado vacante, ¿no? Ese, ese, ese lugar, entonces haz de cuenta que mi carnal Alonso, este, pues él lo agarró el, el dueño del gimnasio, porque pues ya nos conocía de años, el dueño también, pues íbamos ahí desde los ocho años yo, ya, ya para ese entonces eran como cuatro años que íbamos a ese gimnasio. ¿Tu carnal qué grado tenía en ese entonces? Él ya era cinta negra a primer grado, él sí, ya era cinta negra a primer grado, yo apenas estaba haciendo la negra, ¿verdad? Este, entonces se cuenta que el dueño lo dejó a él, le dijo, no, pues te la rifas, ¿o qué? No, sí, mi carnal agarró el jale, y él empezó a dar clases, ya se cuenta que, para ese entonces, a nosotros nos empezaba a llamar mucho las artes marciales mixtas, porque me acuerdo que mi carnal el fantasma, el Jorge, se llama Jorge, este, nos había enseñado una pelea, la del Caín Velázquez contra el Brock Lesnar, cuando le quitó el cinturón, el Caín. Nada, está no sé. No, hombre, hace cuenta que, no sé, yo siento que esa pelea fue como que, la que me prendió el foco de que, a la madre. Pero o sea, el contexto de la pelea, ¿cuál era en ese entonces? ¿O nomás fue muy espectacular? Pues es que era por el cinturón de los pesos completos, entonces pues era un evento grande, ¿sabes cómo? O sea, para ese entonces la UFC no era tan famosa, era un evento grande para los que sabían de MMA, ¿sabes cómo? Era muy underground el deporte, y más aquí en Chihuahua, o sea, me acuerdo que para ese entonces, nomás entrenaban MMA en Fight Club, con el profe Mauricio, y luego también en Warriors, con el Cuata Aguilar, que en paz descanse, y en Camelot, eran los únicos tres lugares donde había artes marciales mixtas en Chihuahua, y hace cuenta que, pues sí, o sea, mi carnal, yo ni sabía de las artes marciales mixtas, hasta esa pelea, mi carnal tenía el Dish Pirata, no sabías que era, Simón, mi carnal tenía el Dish Pirata, güey, entonces en una de esas, un sábado, acá pues estábamos acá, valiendo madre, mi carnal y yo, ¿no? Y, eh, vengan, vengan, acá mi carnal, y pues yo creo andaba pedo, no sé, no me acuerdo bien, eh, vengan, vengan, vean esto, y la madre, va a pelear el Caín Velázquez, y lo, ah cabrón, pues quién es ese güey, oh, ese es un mexicano, que anda acá poniendo chingazos en el UFC, a la madre, como que a mí me llamó la atención, sabes, como un mexicano, a la madre, a ver qué rollo, y luego yo conocí al Brock Lesnar, güey, porque hace cuenta que nosotros hemos, siempre hemos sido fanáticos de la lucha libre, de la lucha libre. O sea, ¿fue en su regreso o fue antes? No, pues es que el Brock Lesnar ya era campeón, ok, en ese entonces. La neta no me acuerdo cuál era su etapa en la UFC, cuando ya se cambió a la WWE. Es que no fue muy larga, güey, fue como de uno o dos años, lo que pasa es que este vato ya traía nombre, sabes, como venía del Pro Wrestling, este, y pues el Brock Lesnar, tú sabes que, o sea, si ves sus luchas acá, bueno, si sabes también de esas luchas, ¿verdad? Sí, ese sí, de la WWE, brocklen. Sí, desmadraba a todos, tengo el coraje atorado, güey, de que le quitó la racha al Undertaker. Ándale, fíjate, está bien también. Se me hizo una falta de respeto, pero conociendo a Vincent McMahon, güey. Pues el business. Pues es business, pero no más, Shawn Michaels aquí, güey. Ya sé, güey, neta que se lo merecía más el Shawn Michaels, carnal. güey, o alguien más, o sea, alguien con una carrera de perdida. Ándale. No un güey que va entrando y que ya le ponen la pelea contra la mayor leyenda de la WWE y le quita el... Le quita acá, La racha, the streak is over y todo, es que... Sí, Sí, se siente bien raro, la neta. No, sí, conocía al Brock Lesnar, entonces era lo que más me llamó la atención, ¿sabes? Como dije, a ver, dije, a ver. Un mexicano con un güey que todo podía tradisciplinar. Simón contra el Brock Lesnar que acá, pues también le andaba yendo en el bien en el UFC, güey, ¿sabes? Entonces, no, pues vimos el tiro, no, pues el Caín se lo barrió en el primer round, güey, unos putazos, lo ruchó, y luego en el piso unos putazos, y ya le pararon la pelea. No cae técnico en el primero. Hombre, güey, la neta, yo como que sí me quedé bien impactado, ¿sabes? Como de que no manches un mexicano aquí, que realmente no es mexicano, es chicano, he nacido allá, pero el vato representando a los mexicanos, güey, ¿sabes? De hecho, el vato tiene tatuado Brown Pride, orgullo moreno, ¿sabes? Como entonces, a la madre, se me hacía algo bien chido, ¿sabes? Como representaba el güey, total que como que ahí quedó la semillita, ¿no, güey? Entonces, volviendo a lo de mi carnal que agarró el jale, pues hace cuenta que cuando él empezó a dar clases, pues nosotros ya teníamos esa idea del MMA, güey, no sabíamos nada, o sea, nomás sabíamos kickboxing, no sabíamos ni bien Muay Thai para el clinch, o sea, no sabíamos derribar, no sabíamos hacer jiu-jitsu de ese pedo, pero mi carnal fue así de que, ¿qué rollo? Pues le empezamos a dar MMA aquí entre nosotros, Simón, pues a ver qué rollo, a ver qué sale, ¿no? Y Simón hace cuenta que le dijo eso al dueño, le dijo, eh, pues ¿sabes qué? Vamos a ver si funciona, ¿no? Vamos a ver si con las artes marciales mixtas aquí. Oh, le digo, ya está, Simón, acá empieza a dar MMA, y la madre, arre pues, y pues digo, nosotros bien cavernícolas, güey, acá con esa madre, acá. Sí, o sea, buscando cómo enseñar MMA. no, deja tú, deja tú eso, más bien veíamos peleas, veíamos peleas, y luego teníamos un juego de la UFC también, güey, suena bien chistoso, güey, pero por ejemplo acá veíamos cómo se hacían las llaves en el juego, güey. Sí, 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 y pues aparecen los nombres, ahí aparecen todos, sí, la verdad sí, es una muy, una fuente de información muy grande, meterte un videojuego de un deporte para atenderle en contexto y cómo se llama, y conocer los términos y todo eso. Sí, sí, güey, ya se cuenta que así fue, acá no, es de que, oh, guasha, acá llegábamos con los vatos, ya está la gogoplata, güey, ya la madre, no, Simón, y acá, y pues sí, te vas de cuenta que así empezamos, no, eso fue en el 2013, me acuerdo muy bien, este, y luego te vas de cuenta, güey, ya yo tuve mi primera pelea de MMA a los 14 años, al año siguiente, este, fue un evento que se armó con la academia Stacamelot, te digo, era de las únicas academias que se hacía MMA, y estos güeyes siempre han sido güeyes de feria, entonces te vas de cuenta que estos güeyes armaron un evento y todo el pedo, ¿cómo se llamaba? Mexican Fighters, o no, mamá, sí, y te vas de cuenta que, hablaron con mi carnal, pues supieron de que estaba dando clases acá de MMA, hey, qué rollo, pues unos tiros, acá amarramos entre tus peleadores y los míos, ¿no? Ay, ya está, Simón, y ya se cuenta que en ese evento, pues a mí me puso mi carnal, vea, no, pues ahí va el rober y la madre, pero a mí no me pudo. Sin preguntar así, no, o sea, pues me preguntó, ¿qué quieres entrarle? Y te digo yo, pues sí, Simón, vamos a darle acá, arre pues, y, pero está bien loco, güey, tío, no sabíamos hacer jiu-jitsu en realidad, ni nada, así nos aventamos nomás al ruedo, ¿sabes cómo? Pues no, me acuerdo que en ese evento, güey. Puro striking. Puro striking, así llegamos nosotros, güey, y me acuerdo que no ganamos ni una pelea, güey, yo, yo quedé empatado, güey, la mía quedó empate, Ok, ¿cuántos fueron? Eh, peleamos esa vez, éramos como unos seis, güey, es los que peleamos, o sea, traíamos equipo acá. Pero nadie le sabía la defensa, me imagino. Nadie, güey, nadie, y precisamente varios los perdimos por jiu-jitsu, güey, nos sometieron, o sea, y sí, pues se hace cuenta que yo empaté, yo empaté con este compa, y pues así quedó, ese fue mi primer acá de venta de MMA, ya después, mi carnal como que se quedó picado. De que perdieron todo. Sí, güey, entonces se hace cuenta que el vato empezó, para ese entonces también abrieron otro gimnasio Atenea, otro club deportivo, y el dueño le dijo, ¿qué rollo? ¿Te avientas los dos gimnasios o qué? Simón, pues él empezó a dar clases en los dos gimnasios, entonces, pues ya tenía como que dos equipos, se podría decir, ¿sabes? Como el de acá, donde estábamos nosotros, y el segundo Atenea, ¿verdad? Y hace cuenta que a mi carnal se le ocurrió la idea de que, ah, pues voy a empezar a hacer eventos aquí en el mismo gimnasio, entre ellos, ¿verdad? Que se foguen, no, ya está, Simón, yo le dije, estaría chido, en caliente, Simón, y hace cuenta que, sí, empezó él acá con sus eventillos amateur, y, pues así, hace cuenta que ahí me aventé, ¿cuántas peleas fueron? Fueron una, dos, como unas cuatro o cinco peleas, me aventé con ahí, con los eventos de mi carnal, y hace cuenta que, pues sí, así, empezamos como que a foguarnos, güey, ¿sabes? Como la neta ahí, esa, pues ya, igual no, para ese entonces, güey, todavía no nos metíamos al jiu-jitsu, güey, de hecho, nosotros, no tenían ni noción de que era jiu-jitsu, no, güey, y si, no, si teníamos noción, y ya sabíamos qué rollo, sabíamos que nos hacía falta el jiu-jitsu, güey, pero nosotros seguíamos con nuestra idea de que, no, güey, nosotros somos puro striker y la verga, ¿sabes? Como, si, 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 al 2015, nos llegó un camarada que se llama Ariel, Ariel Macías, él es de Ojinaga, de hecho, el vato, güey, es el que le compuso el corrido al Brandon Moreno, güey, no mames, Simón, hay un, hay un grupo que se llama Corridos para Peleadores, y el, y es de este güey, del Ariel, entonces, se hace cuenta que este güey, pues, sí, le hace corridos a cada estos vatos y todo el rollo, pero este güey, para ese tiempo, como que también tenía la, la, ¿cómo se llama? el, pues, quería él, la espinita, la espinita, Simón, de querer hacer una promotora, güey, porque, pues, tío, el MMA ya como que estaba empezando a agarrar forma, pues, entonces, aquí en Chihuahua, entonces, pues, el Ariel, no, sí, pues, me gustaría hacer acá un evento, le habló mi carnal, eh, qué rollo, pues, quiero hacer acá un evento, este, me gustaría que fuera Ojinaga contra Chihuahua, entonces, pues, qué rollo, me apoya, tiene peleadores ahí, la madre, también le habló a los de Camelodá, o sea, él empezó a buscar academias, y entre ellas, pues, estaba mi carnal, ¿verdad?, y Simón, me acuerdo que mi carnal le dijo, sí, en caliente, y la madre, ese, ahí te llevamos peleadores, y me acuerdo que a mí me puso ahí también en la lista y todo el rollo, pero a mí no me pudieron conseguir peleador en ese primer evento. ¿Por qué? ¿Por la edad? ¿Por la altura? ¿Por el peso? No, o sea, pues, no sé, o sea, es que yo tenía que 15 años, y también, pues, no había muchos güeyes de 15 que hicieran eso, ¿sabes cómo? Entonces, pues, eran muy limitados acá, y me acuerdo que me consiguió, sí te voy a ser sincero, me consiguieron un tiro con un güey de estos compas de Camelot, y el güey se llama Sebastián Salazar, este, pero, pues, nunca, no se quiso dar el tiro, güey, de hecho, en el evento de este pasado que te digo que todos perdieron, también yo iba a pelear con este güey, pero al final no, o sea, no sé si no quiso, quién sabe qué pasó, entonces ya era la segunda vez que me, que me, que le sacaba el güey, ¿sabes cómo? Sí. Ah, pinche vato, entonces, pues, yo no me tocó pelear, güey, ¿sabes cómo? No me tocó pelear esa vez, y hace cuenta que, pues, ya ves mi compa este, el que ahorita mencioné, Luigi, este, él, también para ese entonces ya entrenaba con nosotros, y él me acuerdo que sí, él sí se aventó un tiro, a veces fue de los primeros acá que se aventó esos tiros, y el güey le fue bien, ganó, y todo el pedo, yo no peleé esa vez, pero yo fui de esquina, güey, yo fui de esquina apoyando, pues, a los compas, ¿verdad? y a mi carnal en la esquina, y sí, ya se cuenta que ahí como que abrimos ese primer contacto con Ariel, güey, con el Ariel Macías, y ya se cuenta que así quedó el 2015, este, ya para el 2016, el vato nos volvió a hablar en abril de ese año, bueno, no, desde antes, ¿verdad? Porque dijo, eh, pues, es que quiero hacer un evento en abril, entonces, ahí, pues, Simón, pues, volvimos a mandar la lista, ¿no? A los peleadores y todo el rollo, y a mí ahora sí me consiguió tiro, güey, ya, pues, también contra un güey de Camelot, un camarada, ya ahorita es camarada el güey, se llama Gerardo Holguín, le dicen el jeringas ahí, el jeringas, el jeringas, quién sabe por qué, quién sabe, no, neta, no sé. Saludos al jeringas. Saludos al jeringas. Entonces, pues, sí, me consiguieron tiro con el jeringas, güey, y ya, Re Simón y la madre, y ya, pues, se hace cuenta que, pues, ese fue mi primer pelea afuera de la ciudad, se podría decir, ¿sabes cómo? En Ojinaga, este, fue un tirote, y, pues, gané por decisión, güey, tuve chido el tiro, este, ya, pues, tío, desde ahí, este, el Ariel, pues, nos siguió hablando, el Ariel, como que hicimos muy buena relación con él, desde ahí se hizo camarada el güey, ¿sabes? Me imagino que también él vio un potencial, y vio que le estaba saliendo a hacer los eventos, para poder seguirlos haciendo, porque, pues. Sí, y no creas, güey, la neta, no, o sea, monetariamente no se acababa, güey, pero él se quedaba muy contento, porque la neta sí salían, o sea, era talento. Igual sí tocaba sacrificar al inicio, ¿no? claro, exactamente, o sea, y ya se cuenta, el vato se quedaba con muy buen sabor, este, de boca, tío, porque la neta, pues, sí, pues, la neta sí eran buenos tiros, y todo el rollo, entonces se cuenta que el vato quedaba muy animado, a pesar de todo, y, y el vato, güey, me acuerdo que empezó, como que a relacionarse con unos compas de Sonora, y, de Caborca Sonora, y ya se cuenta que, empezamos a salir a pelear, al del estado, ¿verdad? Este, empezamos a pelear en Sonora, yo fui, me tocó ir a pelear también una vez, gané por, por guillotino en el segundo round, este, ¿todavía sin jiu-jitsu ya? No, para ese entonces ya empecé a hacer jiu-jitsu, güey, de hecho, qué bueno que me dijiste, fue en el 2016, güey, cuando nosotros, después del primer evento del Ariel, yo, güey, este, pues, sí, porque hace cuenta que también, nosotros nos salimos de ese gimnasio, güey, de la Atenea, entonces, fue cuando mi carnal, pues, abrió el gimnasio, de soldados de Esparta, ¿no? Y, ah, no, Simón, me acuerdo que mi jefito nos empezó a apoyar acá, no, pues, porque empezamos en una bodega de renta, ay, pues, les pago el primer mes, y ahí con lo que vayan saliendo, pues, ahí ustedes le van solos, ¿verdad? Oh, Simón, ya está, y mi carnal, pues, tío, empezó con soldados de Esparta, güey, y yo, güey, me acuerdo que le dije, ¿sabes qué, güey? Pues, yo voy a empezar a hacer jiu-jitsu, güey, porque para yo aprender y traerlo a Esparta, o sea, lo que yo aprenda a venir a enseñarlo aquí, güey, ya para empezar a hacer jiu-jitsu, porque, pues, nos tumbamos el rollo de que, ya se dieron cuenta de que, de que sí lo necesitábamos, güey, ¿sabes? O sea, y sí, ya se cuenta yo empecé a hacer jiu-jitsu en el 2016, güey, y ya, pues, tío, pues, este, empezamos, ya después, va, volviendo con, con lo de Sonora, este, ya, pues, empezamos a pelear con ellos y todo el rollo, y luego para el 2017, güey, eh, fue cuando fundaron la FAM, la Federación de Artes Marciales Mixtas, este, para ese entonces no había ninguna federación ni asociación oficial de MMA, ¿sabes? Como, o sea, en México estaba, tipo, pues, muy, muy pobre eso todavía, y ya abrieron la FAM, entonces se hace cuenta que, pues, a nosotros nos llamó la atención eso, ¿sabes? Como, porque nosotros ya conocíamos la Federación de Lima Lama, güey, esa siempre ha estado, pero ya cuando abrieron la FAM, fue como, ah, ok, ahora sí más oficial, ¿sabes? Como, y sí, haz de cuenta que, pues, los que empezamos ahí a pelear fue mi compa Luigi, y luego, pues, yo, y otro compa que también se llama Eric, este, empezamos ahí del equipo, fuimos los que empezamos a pelear ahí, y me acuerdo que más batillos también, pero, o sea, era de que tenían una pelea y luego ya se iban, ¿sabes? Como, se aguitaban acá. Entonces, pues, sí, tío, haz de cuenta que empezamos ahí en la FAM en el 2017, güey, y todavía el Ariel de vez en cuando nos llamaba, ¿de qué? Otro evento en Sonora, y la madre, y Simón, vamos para allá. O sea, mi carnal siempre ha sido de los, y la verdad también le agradezco mucho eso, que él nos apoyó mucho por ese lado. Él como coach siempre estuvo de que, que compitan mis alumnos, que se fue bien, ¿sabes? ¿Qué tanto competías en ese entonces? O sea, no, pues, era de que. Las peleas, o era cuando se daba. Pues, era más cuando se daba, pero también yo, o sea, yo con este José Luis, con el que me hizo Cinta Negra, en el Lima Lama, yo sigo entrenando el Lima Lama con él. O sea, yo no dejé el Lima Lama, Pues hacías las tres al mismo tiempo. Pues no, ajá, hacías las tres, hacía Jiu Jitsu, MMA con mi carnal, y luego el Lima Lama, con este compa, entonces se daba cuenta que, yo iba a torneos de Lima Lama, y todo el rollo. Este, ya después, pues me tuve que cambiar con, con el profe, Luis Fernando Chau, que es el que ahorita se puede decir, que es mi coach aquí en Chihuahua, el actual, ¿sabes cómo? Y también con su hermano, Adrián Chau, ellos eran los que, después de que yo, porque José Luis también, tuvo que dejar de dar clases, digo, no, o sea, el hecho de cambiar yo de profes, de maestros, fue más porque, pues ellos ya no podían seguir dando, ¿sabes cómo? Entonces yo llegué a manos de ellos, de Luis Fernando Chau, y de Adrián Chau, y yo seguí en Lima Lama con ellos, ellos fueron los que me empezaron a meter, a los nacionales de Lima Lama, pero al mismo tiempo, te digo, yo hacía lo de la fam. ¿No te hacía, no te hacía ruido, o no te desconcertaba, a la hora de la memoria muscular, que platicamos al principio, el hecho de tener esas tres disciplinas congeniando, y dedicarte nomás a una en un torno específico? Fíjate que me pasaba más con el Lima Lama, güey, con el Lima Lama, cuando ya yo me empecé a sentir más seguro con los derribos, y así sentía que en el Lima Lama, como te ibas a... Tenías que ir a derribar. Sí, a veces quería tirar el chute, y era lo que más ahí como que batallaba a veces, porque también no se cuenta que para ese entonces, ya en el 2016, 2017, yo peleaba de todo, de lo que saliera, kickboxing, fútbol, casi, 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 este, jiu-jitsu, MMA, o sea, pues me gustaba ya competir, ya era de que la neta como cada... Ya eres un peleador más completo. Sí, la neta ya como máximo, así lo que más tardaba yo sin competir, era dos meses, pues cada dos meses estaba compitiendo, cada mes estaba dándole, ¿sabes cómo? Peleando y la madre, entonces... ¿Y no te cansabas? No, güey, pues es que ya, ya, tío, ya pues entonces era mi vida, o sea, ¿sabes cómo? Sí, sí, pero o sea, en la cuestión de la fatiga muscular, pues fíjate que no, o sea, ya ahorita no creas, güey, ya ahorita más grande ya traigo un chingo de lesiones, güey, también eso, pues yo creo de tanta chinga que le empecé a dar de morro, ¿sabes cómo? Sí, pues una pelea cada dos meses. Sí, güey, tres rounds, pero o sea, más bien, la neta la pelea no es el desgaste, el desgaste es la preparación, porque pues es todos los días estarse dando la madre, ¿sabes cómo? Esas son las peleas que no cuentan, pero son peleas que hay dentro del gimnasio, o sea, al final de cuentas los chingazos no son de mentiras, ¿sabes? Lo recibes, entonces, pues sí, tío, o sea, pues yo era de que cada dos meses acá me daban mis tiros en lo que fuera, güey, ¿sabes? Y sí, tío, pues yo hace cuenta que para el 2017 yo estaba más enfocado en la fam, y en el lima-lama, güey, porque hace cuenta que en el lima-lama, güey, en el 2017, pa' marzo, yo iba, yo era el contendiente número uno en la categoría de los 64 kilos, para pelear por el cinturón nacional, ¿no? Y pues sí, ya estaba amarrado el tiro, fue en Monterrey, contra un camarada de Ciudad de México, este, y esa vez, pues fue la primera vez que yo disputé un campeonato nacional de lima-lama, y pues la gané, gané la pelea por decisión, pues también un buen tiro, la neta los chilangos, desde ahí aprendí que los chilangos, con todo respeto, la neta los chilangos están cabrones, son unas pinches piedras, aunque estén cansados o lo que sea, no dejan de tirar chingazos y están duros, güey, ¿sabes? Entonces, pues sí, fue una pelea bien dura, güey, la neta fue una pelea bien dura, pero pues gracias a Dios gané el cinturón, este, este, ese cinturón, me tocó defenderlo hasta noviembre, y de hecho en noviembre lo perdí, güey, pues la neta fue una pelea que, pues nosotros sentimos que nos la robaron un poco, güey, pero, pues me quitaron el cinturón en noviembre, porque pues no, o sea, pues me acuerdo que peleamos local en, fue en Pachuca, fue en Pachuca, peleé contra uno de San Luis, pero el problema de la fam, güey, es de que como que ahorita los que están más metidos ahí, son los del sur, ¿sabes? Como no hay tanto, por ejemplo, de Chihuahua, ¿sabes? Como entonces, de hecho hace cuenta que, bien loco, güey, porque hace cuenta que Chihuahua, en los 2002, 2003, por ahí, era potencia en el Himalama, güey, era potencia, entonces tenían muchos campeones aquí en Chihuahua, tenían como cinco campeones, y los otros tres en Juárez, güey, o sea, no, era un equipo muy fuerte el de Chihuahua, ¿sabes? Y hace cuenta que ese equipo, pues ya se fue cayendo, y más o menos como desde el 2006, perdón, no hubo ningún campeón nacional en Chihuahua, güey, no hubo ninguno hasta el 2017, que le gané yo en Monterrey, entonces, pues eso también a mí me motivó un chingo, ¿sabes? Como no, el cinturón hay que defenderle, que viene en Chihuahua, ¿sabes? Como de la madre, entonces, pues sí, me quitaron el cinturón en, en noviembre, y me acuerdo que esa, hijo, eso me dolió un chingo, güey, esa noche, no, no puede dormir. ¿A qué altura pelean en Pachuca? Eso fue lo que me chingó mucho, güey, porque. Me imagino que no llegaste con una semana, y te estuviste. No, güey, no, llegué dos días antes, güey, acá no más para el peso, y el día se... Pero está más abajo, entonces, estamos a nivel del mar. No, ¿Estamos arriba? Está dos mil ochocientos metros. Mil metros más casi. Mil metros más que Chihuahua, güey, entonces, se hace cuenta que también fue la vez que me tocó aprender eso, güey, que. O sea, no sabías que eso pasaba. que la altura sí te chinga, güey, o sea, la altura no te chinga de que, de que sientes menos oxígeno, te chinga de que, por ejemplo, ya cuando estás cansado, a la hora de recuperarte, como que la recuperación es más lenta, güey, ¿sabes cómo? Entonces, se hace cuenta que yo sentía que llegaba, por ejemplo, como salía del primer round, entraba el segundo, no me recuperaba, ¿sabes cómo? Entonces se hace cuenta que yo sentí que me aventé como los dos primos. Corrido. Sí, o sea, los tres rounds los sentí corridos, güey, ¿sabes cómo? Entonces, fuck, güey, la neta, pues acabé bien cansado, me acuerdo que con los brazos bien acalambrados y todo, y pues sí, encima me quitaron el cinturón, güey, o sea, porque yo, neta, yo siempre he sido así, güey, que no deja de tirar chingazos, güey, como esté, güey, noqueado, cansado, sangrado, lo que sea, yo tiro chingazos, a lo que vengo, pues yo bien aguitado, porque pues había dado todo, ¿no? Acá pues, pues de mí y todo el pedo, y me quitaron el cinto, ¿no? Total que se hace cuenta que ya quedé como que con esa espinita, ¿no? Pero al mismo tiempo, tío, como yo peleaba en lo de la fama y todo ese pedo, mi carnal Elu y yo, güey, quedamos seleccionados al primer nacional de MMA, güey, y ya se cuenta que eso era la siguiente semana, güey, era la siguiente semana, literal, fue la siguiente semana en Ciudad de México, y ya se cuenta que, pues para ese entonces también, fue cuando nos empezó a apoyar esta persona que te digo, el que me ayudó a llegar allá, Anwar, él nos ayudó para los vuelos, el hotel y todo, entonces él nos llevó a ese nacional, güey, ¿sabes? Y... déjame paro, y ya se cuenta que, pues sí, eso fue una semana después, y nos fuimos, ¿no? Y todo el pedo, y ese nacional lo ganamos, fue como que lo que me levantó, ¿no? Los tres. No, pues mi carnal Elu y yo, nomás fuimos, fuimos dos, él ganó en su categoría el peso gallo, y yo en mi categoría peso pluma, güey, entonces, ah, el peso pluma, y... Simón, entonces se cuenta que, pues ya como que eso me levantó el ánimo, ¿sabes cómo? Y, pues ya se cuenta que yo para el 2018, pues ya cumplí los 18, y ya pues fue el brinco de categoría, güey, ya no era juvenil, ahora era adulto, y ya se cuenta que entré bien animado, y dije, no, pues voy por el cinturón, porque me quedé con la espina del cinturón, güey, dije, no, yo quiero mi cinturón y la madre, pero pues ya voy por el de adultos, ¿verdad? Y sí, pues ya acá me empecé a pelear en los nacionales, porque para ser el contendiente al cinturón, tienes que ir a unos ranqueos, que es un, es en los torneos nacionales, este, hace cuenta que le llaman así, se ranquean, este, pues no sé, que se ranquean los de 64, ¿no? Los de 64 kilos, este, y pues depende cuándo te toquen, te tienes que dar todos los tiros que te toquen, y el que gane esa competencia, ajá, en un día, el que gane en ese día, es el que reta al campeón hasta el siguiente nacional, así es como lo manejan. O sea, son el máximo cuando te pueden tocar. No, güey, pues los que toquen, güey, los que toquen, en ese ranqueo me tocaron tres tiros, tres tiros, en un día. ¿De tres rounds igual? De tres rounds. ¿Seguidos? Sí, o sea, pues, sí, sí, o sea, los tiros seguidos. Sí, güey, o sea, ya para el tercero. No, güey, bien cansado. Digo, o sea, todos llegan en la misma condición. Claro. Pero, en todos modos, o sea, ya poner el cuerpo a esos extremos y ese riesgo en cuestiones musculares, en cuestiones de lesiones, no es sano, güey, sobre todo por la deshidratación, la fatiga. Sí, 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 hace cuenta que, pues sí, me tocaba entrarme los tres tiros y luego yo para esa competencia corté un chingo de peso, güey, yo corté como siete kilos para esa competencia. ¿En un día? En un día. Te mamaste, güey. güey, me mamé. Y luego hace cuenta que para ese entonces yo no sabía cortar peso adecuadamente. es como. O sea, te ponías a brincar y deshidratarte sin un sauna, correr. Pues de hecho, no tomar agua en todo el día. Sí, ándale, eso sí lo hacía de que no tomar agua y luego todo un día también no comía nada, güey. Y luego hace cuenta que me compré para ese entonces porque ya competía un chingo, tío, tenía que estar dando el peso casi cada semana, güey. Entonces, yo me compré un sauna portátil, güey, un sauna portátil. ¿Cómo es un sauna portátil? Güey, son de esas acá que es como una casita de campo. Vamos a buscarlo, para no andar batallando. Sí, güey, esas madres. Luego las odias, güey, de tanto, de tanto sufrir en esas madres. Es de una persona, ¿no? Imagínate. Sí, sí, ándale, son esas. Ok, es un cubito. Yo tenía uno como esto, güey, como una casa de campaña, güey. Así, así te, net, ¿así se ve? O sea, ¿así te metes? Sí, güey, así me veía yo, güey. Yo ponía acá mi fondo enfrente, ponía a los caballeros del zodiaco, güey, y luego acá me quedaba cortando pesos, sudando. Pegazo, acá sudando. Es que tenía que entretenerme, güey, porque si no me entretenía era bien desesperante, güey, ¿sabes? O sea, a ti nunca te habían instruido en la, en lo del pesaje, entonces, o sea, era completamente empírico, de boca en boca todo lo que tenías que hacer. Sí, pero ¿cómo supiste esto? O sea, nomás porque es lo que conocías. No, porque hace cuenta que, pues, yo empecé a investigar mucho, güey, de que, no, que cómo cortan peso los peleadores y la madre, de UFC y la madre. Y, pues, ellos usan saunas, ¿vea? Usan saunas y también usan, vi que usaban el método de la bañera, güey, el método de la bañera, pues, lo que hace es de que igual, o sea, pues, como está caliente la bañera, pues, te metes al agua caliente y por el mismo calor, pues, va sudando, o sea, dentro de la bañera, güey. Pero hace cuenta que yo, pues, en los hoteles a los que me tocaba, pues, hospedarme para las competencias y así, pues, muchos no tenían bañera, güey, entonces, fue que no, pues, comprar esta madre, ¿sabes cómo? Y ahí ya, por ejemplo, nos íbamos en camiones a veces, acá, pues, todo el equipo de Chihuahua y así, ahora yo llevaba mi sauna acá, para cortar peso y la madre, y sí, tío, pues, en esas es donde yo... O sea, en vez de ajustar la dieta, te metías ahí. Es que no, güey, es que ya se cuenta que yo, yo desde ahí ya sabía que tenías que bajar en dieta, y aparte lo que queda con la deshidratación, ¿sabes cómo? Y es como así lo hacemos ahorita actualmente, o sea, por ejemplo, yo ahorita peso como 80 kilos, güey, y yo me bajo, tengo, mi meta siempre es andar como en 73 kilos, y ya de ahí deshidratarme a los 6.5, ¿sí me explico? O sea, lo mismo que hiciste cuando fuiste a Ciudad de México. Ándale, o sea, sí, 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 o sea, pero, pues, sí, tío, o sea, por ejemplo, en esta competencia de, donde me di los tres tiros, ¿verdad? Fue en Morelia, de hecho, este, pues, tío, yo no parece entonces no sabía, o sea, el método correcto, ¿sabes? Como yo nomás me metí a esa madre, y era de que, pero me metía a 30 minutos seguidos, güey, acá, y pues era un desgaste muy cabrón para el cuerpo, ¿sabes? De hecho, esa vez para dar el peso, fue cortar peso toda la madrugada, la persona que me estuvo ahí como que echando por, y así, era mi jefita, porque era la que me acompañaba a los nacionales, y así, y, pues, yo también siento que desde ahí como que fui haciendo mucha relación con mi jefita bien, ¿sabes? Como porque como iba a todas mis competencias y todo el rollo, y ella me ayudaba a cortar peso, ¿sabes? Como era la que estaba ahí. Sí, cabrón, porque ahí el pesaje es antes de pelear, ¿no? O sea, no es como en los profesionales que es un día antes o tiempo antes. Pues no creas. ¿O cuánto? En esa competencia sí, se supone que lo ideal, guasha, es el mero día, güey, pero a mí me dieron todavía chance, güey, de un día antes, ¿sabes? Como la gente, la Federación de Lima Lama como que ahí tiene sus huecos, ¿sabes? Entonces, pues me dieron chance a mí un día antes de hacer el pesaje, y luego al día siguiente, pues ya más hidratado, ¿sabes? Como ya me, ya me metí a los tres tiros. Entonces, pero igual, o sea, fue un desgaste muy cabrón, güey, fueron como siete horas, ocho horas cortando seguidas, güey, ¿sabes? Como sea, porque ya llega un punto, o sea, llegas a un punto en el que el cuerpo se estresa y ya se bloquea, güey, ya no tira más sudor. Y eso es lo que tienes que precisamente, ya después aprendí, ¿verdad? Que tienes que después, que tienes que evitar eso, güey, o sea, tienes que, güey, tienes que. Se bloquea porque ya no hay que sacar. Pues que ya no hay que sacar, güey, es muy mínimo, o sea, que sí tiene todavía, pero. Pero es lo que necesita para funcionar. Exactamente, o sea, es que la neta, güey, o sea, el cuerpo es una máquina de sobrevivencia, güey, tienes que aprenderla a usar esa máquina a tu favor, ¿sabes cómo? Para dar un mejor rendimiento, ¿verdad? Entonces, pues sí, tío, esa vez estuvo bien pesado y la madre, güey. Y te diste tres rounds todavía, güey. Sí, güey, y recibiendo impacto. Tres peleas de tres rounds. O sea, el, de un chingazo en la cabeza, te podías caer. Pendejo. Ajá, sí, ya. Pues no creas, ahorita yo creo que estoy medio meco también. Bueno, vegetal, ponle. Vándales y mueres. Diferencias. Sí, sí, Diferencias. Exactamente, güey. Sí, güey, no, estaba, estaba acabando. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó con las, o sea, ya gracias a Dios gané esa competencia? Y pues que, ¿cómo se dice? Como contendiente. Clasificaste. Clasifiqué, Simón. Esas peleas fueron en marzo y me tocó pelear por el cinturón en julio contra otro güey del Estado de México. Pues casi, casi igual. Del Estado de México y, pues con él también, me acuerdo que la pelea empezó bien dura, güey, pues yo ya sabía lo que iba también, ma, era un chilango. O sea, ¿tú no regresaste a Chihuahua después de pelear en Lima Lama? Ah, ok. Sí me regresé. Como dijiste que fue la semana siguiente. No, no, güey. ¿Me confundí entonces? Sí, no, es que la semana siguiente fue cuando fue lo de Pachuca, güey. Lo de Pachuca fue cuando perdiste el cinturón. Fue, perdí el cinturón y a la semana siguiente me aventé a MMA en el Nacional. Ah, ok, pero en ese interno regresaste a Chihuahua. sí regresé, sí regresé a Chihuahua. ok, yo creo que te hayas quedado como para acomodar el, lo de la altura, ¿me explico? No, no, pues es que no había presupuesto, güey, ¿sabes cómo? O sea, entonces, pues sí, o sea, yo me regresé a Chihuahua y, y pues sí, o sea, siempre, mi carrera amateur siempre fue así, nunca pude hacerle que no, me voy a ajustar, ¿sabes cómo? Sin entrenamiento bien, previo. Simón, o sea, siempre era llegar al pesaje y al día siguiente pelear, ¿sabes cómo? Y sí, pues te digo, ya, pues acá en el 2018, tío, fue como estuvo así, ¿no? que en marzo del 2018 me aventé los tres tiros para clasificar a Julio, y en Julio ya peleé con el campeón, que Tiburón compra el Estado de México, y pues peleón al principio estuvo bien duro, güey, pero haz de cuenta que al vato se le bajó la presión para el segundo round, no sé qué pasó, se le bajó la presión y ya pues no pudo seguir, entonces pues fue knockout técnico, y ya pues de ahí recuperé el cinturón, se podría decir, pero en adultos. O sea, estabas peleando con él y se desplomó, o cómo? No, pues es que haz de cuenta que acabamos el primer round, güey, yo me acuerdo que llegué a la esquina así como, verga este güey, va a estar duro, ¿sabes cómo? Sí. Y ya para el segundo round no pudo salir, entonces pues ya quedó knockout técnico, ¿sabes? Y sí, pues ahí quedó en el lima lama, ese cinturón nunca me tocó defenderlo, güey, nunca me tocó defenderlo, pero ahorita te digo, ¿por qué cámara? Porque haz de cuenta que te digo, pues yo igual. Lo dije. No, 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 eso ahí lo tengo en el gimnasio de Esparta, de soldados de Esparta, este, pues yo igual, pues digo, le seguía dando el MMA, ¿no? Entonces, pues, eh, tuve un torneo en marzo, güey, y luego fue otro en junio, y luego hicieron el nacional de ese año, lo hicieron en agosto, en agosto. Entonces, hace cuenta que, pues, yo cuando gané el cinturón de, de, ¿cómo se llama? De lima lama, güey, pues, eh, había un torneo mundial en España, en, sí, en Madrid, España, este, y pues como era el campeón, pues se supone que te toca ir como el equipo, ¿no? ¿Sabes cómo? De México. Entonces, pues yo ya tenía, ese, ese mundial iba a ser en noviembre. Entonces, pues, me acuerdo que desde, desde que yo supe que iba a haber un mundial en, en, en noviembre, yo desde marzo con mi jefita, ¿verdad? Mi jefita me apoyó mucho. Ella, empezamos a vender menudo, güey, empezamos a hacer hamburguesadas, pues, para sacar para, para ir a ese mundial, ¿sabes cómo era mi meta ese año? Y hace cuenta que, pues, en eso se atravesó en agosto, este, nacional de MMA, y yo me acuerdo que yo no iba a ir a ese nacional, yo estaba ya decidido a no ir a ese nacional, porque, pues, no tenía dinero, güey, y aparte, la, la asociación de chihuahuas, estaba poniendo medio marrusca, güey, porque te pedían comprar a Guau el uniforme todavía, y luego, pues, se supone que ese uniforme te lo tienen que dar, ¿no, güey? Ajá, sí, pues, vas a representarlo. Vas a representar, güey, ¿sabes cómo? Entonces, hace cuenta que, pues, te pedían ese pedo, güey, y hace cuenta que yo ya había dicho, no, pues, ese nacional no voy a ir, y la madre. Total, que mi carnal, el Luigi, ese, güey, sí, pues, hizo su luchita, y él empezó acá a juntar para comprar todo ese rollo, ¿va? Y él sí, pues, él sí iba a ir, ¿sabes cómo? Total, que hace cuenta que ya literal faltando una semana, güey, fue que mi coach Luis Fernando, el Yuyo, este, le dicen Yuyo, vamos a decirle Yuyo aquí también. Ok. El Yuyo, este, me dijo de que, güey, pues, ¿sabes qué? El Anwar, pues, dice que si quieres ir a ese nacional, güey, y, sí, él te paga, pues, todo, ¿verdad? O sea, pues, el avión y la madre, este, nomás que dice, ya no alcanzas a comprar el uniforme, tendrías que ir como independiente, güey, ¿sabes? O sea, eso se me hizo bien gacho, el de la asociación de Chihuahua, de que. Ok, o sea, como alguien que va a apuntarse nomás. Simón, o sea, como era un torneo abierto, Simón, no se cuenta que la asociación de Chihuahua me dejó fuera, güey, me dejó fuera acá, porque, pues, yo no tenía el uniforme, ni nada de ese pedo. Y ya se cuenta, pues, sí, ni pedo, y que, y luego los olímpicos dejándolo en la basura, güey, los de Chihuahua, no me acuerdo, ¿cómo estuvo el rollo ese? Ah, sí. Los olímpicos de Tokio. Simón, que dejaron sus uniformes. No me acuerdo de qué, creo que era de béisbol o de, sí, ¿cuál es el otro de béisbol? O sea, hay como una alternativa. Soft. Softball. Ah, creo que eran las de softball. Sí, sí me acuerdo de ese rollo, güey. Total que sí, güey, tío, pues, no le dije. Y aquí no te dieron nada, a mí no me dieron nada, güey, o sea, a mí, tío, me dejaron a un lado, güey, porque pues yo no tenía el uniforme ni nada, güey. Entonces, ya, pues le dije, Simón, profe, pues fú, vamos a aventarnos, pues literal, güey, o sea, ¿cómo iba a decir que no, carnal? ¿Sabes cómo? O sea, pues me estaban dando el apoyo y todo, güey, o sea, nomás eran las ganas de decir que sí, güey, ¿sabes? No, Simón, en caliente. Y ya, güey, pues me acuerdo que, pues no, no llevo una preparación así específica para el torneo, güey, porque fue una semana antes de eso, güey, ¿sabes cómo? Pero yo, pues digo, pues como ya siempre soy de que entreno, siempre, güey, este, pues yo estaba preparado, güey, ¿sabes cómo? Yo estaba preparado, entonces, pues sí, nos aventábamos, todo el rollo, lo que sí no traía yo, güey, era el peso, güey, porque pues sí, no, te digo, llevo dieta. Sí, pues iba sin preparación. Simón, o sea, yo siempre hago dieta y luego aparte el corte, güey, entonces, empezó welter, de hecho me metí, empezó welter en esa competencia, güey, dos categorías arriba de la mía, güey, 77 kilos y verga, y luego también ya eran adultos, güey, ¿sabes cómo? O sea, me iba a tocar una categoría arriba y con güey es mayor. Y bien caladote, Simón, ¿sabes cómo? Entonces, pero ni pedo, dije, pues hay que aventarnos, güey, y sí, güey, pues me aventé y todo el rollo y ya se cuenta que en esa competencia me tocaron tres peleas también, güey, tres peleas, pero fueron dos peleas un día y luego el siguiente día eran las otras, ¿sabes? De hecho me iba a tocar pelear cuatro, güey, pero el siguiente día, el de la semifinal, no sé qué le pasó que no pudo pelear, entonces yo pasé directo a la final, güey, y sí hace cuenta que, pues las primeras dos peleas del primer día, güey, este... O sea, llevabas ventaja en ese sentido. Pues sí, ventaja se podría decir, pero igual no creas, güey, pues por ejemplo en la primera pelea del primer día, güey, este, pues el vato igual, pues me acuerdo que era puro chilango, la verdad te digo, yo ya sabía que los chilangos estaban bien, bien macizos, ¿no? Y... Y este compa, pues nos empezamos a dar un tiro, güey, pero hace cuenta que en el primer round a este compa, yo le di una patada de vuelta acá en las costillas, güey, y de hecho ya lo andaba acabando, finalizando, güey, pero se acabó el round, entonces ya total quedó para el segundo, igual dijo, no, ya no puedo seguir, entonces no, pues esa la ganamos, ¿no? Y luego hace cuenta que la segunda pelea, güey, mi coach me dijo, eh, güey, ¿sabes qué? Pues para que no te desgastes tanto, porque me acuerdo que de esa primera pelea salí con hinchado del ojo, güey, del primer round, digo, acá, entonces me dice, no, ¿sabes qué? Pues para cuidar ese golpe, llevaba al piso, al otro güey, ¿sabes? No, Simón, entonces al segundo, al segundo güey, pues le empezamos de pie acá, va, va, y pum, lo llevó al piso, güey, y ya pues en el piso lo pude someter también en el primer round, y ya pues ahí clasificé al segundo día, ¿verdad? Pues hiciste dos rounds y llegaste a la final. Simón, llegué a la final, Simón, y te digo, pues. Y con una pelea menos. Sí, ándale, o sea, pues ya el siguiente día, güey. No, pues sí te fue bien, güey. Sí, pues gracias. O sea, para estar debutando en ese peso. En ese peso. Sin preparación previa, güey, luego contra gente de otro, o sea, en otra altura. Más grandes, güey. No, la neta, pues sí, no, pues me sentía en fuego, la neta, andaba acá, me sentía chido, y entonces se hace cuenta que, pues el segundo día, güey, no, pues nos dijeron eso, no, no, pues pasas de bypass, ¿no? Sí. Y me acuerdo que acá nos pusimos a ver el tiro de estos güeyes, no, hombre, me acuerdo que eran dos pelones, güey, bien malotes, acá se veían bien cholotes, güey, acá, y luego se dieron en la madre y en macizo, güey, se dieron los tres rounds, güey, eso como dices tú, fue de ventaja para mí, güey, porque el compa que ganó, güey, pues ya acabó medio desgastado, güey, sabes, como y lo del segundo día, güey, también, entonces. ¿Y cómo le fue en el anterior, no sabes? ¿Se llevó los seis también o no? No, no supe, no supe qué rollo, eso sí, nomás vi la semifinal y, ay, güey, está duro este güey. Pero fuera mucha coincidencia que hiciera nomás dos rounds. ¿no? Pues quién sabe, a lo mejor y sí, pero, pues quién sabe, a lo mejor se aventó también los tiros y todo, entonces se cuenta que ya llegué a la final con este güey, y me acuerdo que mi coach me dijo, eh, güey, aplícala de la primera pelea, la patada esa, arre, pues es una patada de giro, y no, Simón, vamos a buscar esa, y ya se cuenta que sí, pues en la final, pues con esa patada, pum, la pegué y en el primer round también, pues lo finalicé, güey. Joder, mamás, o sea, acabaste las tres en un round. Simón, acabé las tres peleas en el primer round, güey, y de hecho se cuenta, güey, pues, ya lo que viene después, pues se cuenta que, pues eso fue en agosto, tío, fue en agosto, y luego en octubre pasó de que uno de nuestros camaradas de ahí del gimnasio, del chau team, este, él iba a pelear en un evento profesional en Cancún, él tenía una pelea en noviembre, entonces se cuenta que, pues pasó de que, pues en paz descanse, lo, lo mataron al güey, en un bar, entonces se cuenta que, no mames, sí, güey, lo mataron, entonces, pues no, se cuenta que el promotor de Cancún habló con mi coach, y le dijo, eh, que no, pues la de te lamento mucho eso, ay, la madre, este, pero no sé si tengas ahí por ahí otro peleador, así, güey, no sé si tengas por ahí otro peleador acá, no mames, y luego pues mi coach, el yuyo, cada día que, y güey, pues es que eran 70 kilos de esa pelea, dice, no, pues ¿a quién güey? No, pues está el rover, pero el rover, pues es amateur, y hace cuenta que el vato, pues mi, bueno, mi coach yuyo, él empezó a hablar con mis senseis de jiu-jitsu, que eran los que me entrenaban también, ¿verdad? Y platicó con ellos, eh, qué rollo, pues como la ven si ya debutamos al rover, pues acá aprovechando eso, ¿verdad? Y pues que peleen en el lugar del perro, del perro cigala, de mi compa que falleció, ¿verdad? Este, y sí, le dijeron, no, si modo, pues luego, luego el güey la venta, pues hizo un buen desempeño en el nacional, güey, ¿sabes? Y luego con gente más grande y todo el rover, no, si modo, que sabiente, arre pues, y ya, pues me acuerdo que ese día acá me marcó acá, y yo estaba acá tirando barra en la casa, ¿no? Y le digo, eh, ¿qué onda mi rollo y la madre? No, ¿qué rollo, profe? No, que, pues sí, ya ves lo que pasó con el perro y la madre, pues acá estos güeyes me están diciendo que, que si no tengo a alguien más, güey, y la neta dice, pues no, o sea, y era un, me acuerdo que era un buen evento, por eso nos interesó mucho ese evento, era un evento. Posicionado. Posicionado, ¿sabes? Como y aparte traía un buen presupuesto, güey, porque aquí en México, todo, ya ahorita ya mejoró un poco eso de los sueldos, pero para ese entonces todavía era de que. Migajas. Migajas, 500 pesos por un tiro, no mames. No mames, güey, ¿sabes? Y sí, o sea, pues estaba muy cabrón conseguir un evento que te pagara más o menos, ¿sabes? Como y ese evento. Ni la comida de un día, güey. Exactamente, ¿sabes? O sea, ni la gasolina para llegar, nada, güey, ¿sabes? Y pues sí, haz de cuenta que estos vatos nos pagaban el avión, hospedaje, nos daban, pues, buen dinero, ¿verdad? Por pelear. Entonces me dijo el, el yuyo me dijo, no, pues la gente es un buen evento, güey, si te conviene debutar ahí, güey, o sea, para debutar en esa promotora, está bien, ¿sabes? No, le dije, pues déjeme la pienso, profe, déjeme la pienso, porque, güey, o sea, yo para ese entonces, carnal, yo tenía ya 18, pero la neta, güey, lo hacía por puro amor a la camiseta, güey, ¿sabes? O sea, yo en ningún momento, te soy sincero, güey, para ese entonces, en ningún momento, se me cruzó la idea de que yo iba a llegar a ser peleador profesional, ¿sabes? Yo para ese entonces, yo en 2018 no me metía a la universidad, porque pues no tenía dinero, pues y aparte venía del mundial, sí, sí, perdón, tenía lo del mundial, porque fue en el 2018, entonces te digo, pues yo estaba juntando feria para el mundial, güey, y dije, no, pues mejor este año, y me acuerdo que mi jefita me lo dijo, güey, no, este año no te preocupes, me dijo, si quiere, pues usted, pues se enfoques en ir a ese mundial y todo el rollo, y ya para el siguiente año, pues ya esa era la universidad, y a ver qué rollo, no, Simón, entonces, pues sí, digo, yo no estaba en la escuela, yo estaba trabajando en una pizzería, eso sí, pues tenía que juntar feria, ¿verdad? Y pues sí, tío, yo nunca tuve la idea de que, pues ser peleador profesional, güey, a mí se me hacía, o sea, sí lo tenía como algo que me gustaría ser, güey, ¿sabes cómo? Pero, nunca lo viste, era como un sueño muy grande, güey, ¿sabes cómo? Era como cuando, que quiero ser astronauta, que quiero ser presidente, ¿sabes cómo? Era algo así. Muy, muy lejos. Sí, güey, o sea, a pesar de tener el precedente de haber visto a un mexicano quitarle el título a Brock Lesnar, ¿no sentías como que esa conexión de alguna manera? Es que sí quería, güey, pero yo sabía que iba a ser algo bien difícil, güey, y más aquí en México, donde, pues no te apoyaban, tenías que pagar hasta el uniforme para representar, güey. pues no mames. ¿Sabes cómo? O sea, digo, la ventaja de aquí es que está frontera con Estados Unidos. Eso sí, o sea, eso fue algo que me ayudó precisamente, ¿verdad? Este, entonces hace cuenta que, pues sí, güey, hace cuenta que me echó ese fonazo, ¿no? Y ay, güey, pues sí me cayó acá como en, como en balde de agua helada, güey, ¿sabes? Como acá, la madre. Y le dije, no, pues déjeme la pienso y la madre, y me acuerdo que platiqué con mi jefita acá, jefita, pues acá yo me está diciendo que, que si me aviento de pro. Y no, me dice, pues es como tú quieras, me dijo, es como tú quieras. Y hace cuenta que también para ese entonces, güey, porque yo tengo un pedo a la espalda, güey, yo tengo un pedo de que tengo una vértebra de más en mi columna, güey. ¿Una vértebra de más en tu columna? Pero esa vértebra está incompleta, güey, o sea, no se terminó de formar. Y hace cuenta que esa madre hace que no ensamble bien con el coxis, güey, y hace cuenta que yo, lo que me pasó fue que se me desvió un poco la columna, güey, ¿sabes? Entonces yo tengo una pierna, debido a eso también, tengo una pierna más larga que la otra, güey. Ok. Entonces. O sea, tú, ¿cómo se llama? La pelvis se... Está inclinadilla, ¿sabes cómo? Entonces, yo, güey, para competir tenía que usar una faja, güey, una faja sacrolumbar, es lo que me habían dicho los doctores, ¿verdad? Que tenía que usar esa madre. O sea, ¿este pedo cuándo lo supiste, güey? No, desde los 10 años, güey. Ah, ok, siempre competiste con eso ahí. Siempre competí con esa madre, güey, sí, ok, ok, O sea, nunca fue una limitante para ti, en general. De hecho, sí, en ese entonces cuando me diagnosticaron ese problema, sí, fue que me dijo el doctor de que... No pelees. Tú ya no vas a volver a pelear en toda tu vida. A la madre, pues, verga, güey, yo me acuerdo que me agüité un chingú, güey. ¿Pero por qué fuiste? O sea, que te dolía. Sí, güey, ya se cuenta que yo nos dimos cuenta porque una vez yo acá, pues, yo tenía 10 años, güey, estaba en la primaria, estaba jugando con mis compas, ¿no? En el recreo acá y me acuerdo que jugábamos un jueguillo que era como de la trae, entonces se hace cuenta que pues corriendo a madre, güey, en una de esas, empecé a sentir un piquete bien macizo, güey, como si me estuvieran enterrando algo, güey, ¿sabes? Como... Y a la madre, me acuerdo que me tuve que parar de correr, güey, porque era insoportable, güey, hasta caminar me dolía bien duro, güey, entonces, a la madre, me acuerdo que ese día llegué con mi jefa y, oh, jefa, me anda volviendo acá la espalda, bien gacho, y la madre, ya le conté, y me, y al principio hasta pensamos, güey, pensamos, no, a lo mejor los riñones, porque ya ves que están acá atrás, no, pues el riñón a lo mejor, quién sabe, y no, que tómate este té, y la madre, acá empezó, no, Simón, y no, se cuenta que el siguiente día, güey, o sea, me acuerdo que ese día pues no fui a entrenar, obviamente, por lo mismo, y al siguiente día, güey, pues ya me decía mejorcillo, ya no me dolía, güey, o sea, pues todo ese día lo había reposado, y al siguiente día igual, con mis compas, pues intenté jugar, no, güey, y igual, güey, empecé a sentir acá la molestia, güey, luego, en cuanto empecé a correr, la molestia, güey, a la madre, y no, pues igual llegué con mi jefita, y le dije, jefa, pues traigo acá, igual, y, no, pues vamos con el doctor, ahora sí ya vamos con el doctor, no, a ver qué rollo, y ya pues me atendió un doctor, este, me mandó a sacar radiografía, y ya pues ya con la radiografía, la llevamos con un ortopedista, y este ortopedista, pues fue, me acuerdo que fue particular, tuvimos que agarrar uno particular, porque pues la cita me la daban como dentro de dos años, sí, una mamá así, entonces verga, no, pues voy a buscar uno particular, y ya pues fuimos con este señor, y ya pues llegó la radiografía, y todo el pedo, y me dijo, no, ¿sabes qué? me dijo, pues tú ya no vas a poder volver, a competir en eso, ni hacer lo que haces, y luego, ¿cómo? no, sí, pues es que, lo que pasa es que tienes este problema, ya me explicó, lo que te digo, que tienes una vértebra de más, y pues la verdad es de que, pues, todo eso, o sea, como que, era como inestabilidad para mi columna, ¿sabes cómo? entonces me dice, la neta, pues te expones mucho, güey, te expones mucho a que, pues un día ya, ni puedas caminar, o algo, güey, ¿sabes? entonces, verga, güey, pues yo me aguité un chorro, güey, y luego encima, pues me vieron eso de que tenía una pierna más larga que la otra, güey, y luego el vato, me puso una plantilla, güey, en el pie izquierdo, y me puso esa faja, me dijo, esa faja, úsala, este, pues por ejemplo, cuando vayas a cargar algo pesado, hacer cualquier actividad, mínima que sea, póntela, y a la madre, güey, yo me acuerdo que ese día llegué bien aguitado a mi cantón, güey, porque, no manches, o sea, ya no iba a poder ni jugar fútbol con mis compas, güey, sí, pues nada, nada, sabes como, y me acuerdo que, sí, acá, yo me acuerdo que, hasta le dije a mi jefa, no, jefa, pues que estoy bien aguitado, pues yo llorando, no de morro acá, no, ya no soy un niño normal, le decía yo, y mi jefa, me acuerdo, yo creo que ella fue la que me inyectó coraje, o no sé, güey, porque ella me dijo acá, que no, mijo, pues es que, no sé, o sea, de sus pantalones, mijo, no, mijo, usted puede hacer lo que usted quiera, nomás, este, dele tiempo a su cuerpo, mijo, dele tiempo a su cuerpo, y al rato lo vuelve a intentar hacer, el kickboxing, y todo, pues en ese entonces hacía Lima Lama a los 10 años, y vuelve a hacer Lima Lama, a ver qué rollo el intento, con su faja y todo el pedo, oh, si monjefa, y hace cuenta que, pues fue a volver de poco a poco, güey, porque yo la neta estaba bien aguevado, que no, o sea, pues sí, o sea, yo quería seguir haciendo ese pedo, ¿sabes? Como no me quería sentir limitado, pues poco a poco acá, pues empezar a, no fortalecí ni nada, güey, porque por ejemplo, hoy en día ya, pues con los fisioterapeutas, y todo ese rollo, pero en ese entonces ni sabías que era un fisio, no sabía, güey, sabes como entonces, perga, pues acá empecé de poco a poco otra vez, tío, acá movimientos lentos, y la madre, y total que con el tiempo, ya como a los 3, 4 meses, con mi faja, obviamente, este, yo ya estaba otra vez haciendo el Lima Lama, güey, ¿sabes como? Entonces, pues así fue todas mis competencias, güey, desde los 10 años, hasta los 18, tío, cuando me, me echó este fonazo para hacer pro, me acuerdo que, yo lo que primero que pensé fue eso, güey, ¿sabes como? Dije, híjole, a lo mejor ya como pro, güey, a lo mejor ya. Expones más a. Me expongo más, y aparte a lo mejor ya no me dejan pelear con la faja, güey, ¿sabes como? Entonces se cuenta que ya, güey, yo le dije a mi coach, el yuyo, eh, coach, pero, pues mi jefa me dice que Simón y la madre, porque, digo, yo hablé con mi jefa después de ese fonazo, y, eh, jefa, pues es que está esa pelea y la madre, y me dice, sí, mijo, pero pues es que, a ver si te dejan pelear con la faja, y, y no, pues Simón. Entonces se cuenta que, ya, pues le dije a mi coach, le dije, eh, profe, pues cuénteles qué rollo con, con mi problema, ¿verdad? No, ya está Simón, a ver qué onda, y ya se cuenta que hasta eso sí se acoplaron, güey, me dijeron, no, Simón, ya está, o sea, que pelee con esa madre. Digo, pues de eso a nada, tampoco tenían mucho que hacer ellos. Exacto, pues era su último recurso también, ¿sabes como? No, pues Simón, ya está, pues déjenlo pelear con esa madre, arre pues, nomás pónganle tape, me acuerdo que me dijo, pónganle tape para que no, porque como tenía velcros, como para que no lastime, ¿sabes? como no raspe. Entonces, parece que había vuelto yo al nacional, y la pelea era en noviembre, pues no, pues un mes tuve para meterle chido, ¿no? Y todo el rollo, y ya pues llegamos a esa pelea, este, pues la acabé en el primer round por, la acabé en 21 segundos, porque el vato me quiso derribar, güey, cuando empezó la pelea, y yo lo pesqué en una guillotina, güey, acá en caliente, y luego me acuerdo que en ese momento tuve un flashback de una pelea del John Jones, cuando sometió al Yoto Machida, güey, no sé si la has visto. No, no la he visto. No, güey, pues el vato lo que hizo igual, o sea, el vato lo quiso derribar, pum, metió acá la guillotina, güey, y el vato se pegó a la reja, o sea, pegó a la espalda del otro güey, a la reja, güey, entonces como que le levantó la cabeza, y la espalda así, güey, ¿sabes cómo? Sí, y ya no, y ya pues como que no se escapó, y lo durmió, güey, al vato, entonces yo cuando me quiso derribar, güey, y pum, lo agarré en caliente, y tenía la guillotina, güey, y me acordé del John Jones, y dije, ah, pues lo voy a aplicar acá, y pum, me pegó a la reja, me lo llevé así agarrado, pum, me pegó a la reja el güey, y luego estaba alto el vato, entonces como que tenía margen, ajá, tenía como que quedó más atorado, güey, ¿sabes cómo? Entonces, pum, caliente acá, lo apreté bien macizo, y el güey pues tapeó, güey, entonces pues así fue como lo finalicé en el primer round, en 21 segundos, y ya no, pues los promotores quedaron bien felices, acá, no, güey, este güey se la rifa en la madre, acá, no, pues arre, y hace cuenta que según mi siguiente tiro, no, de hecho así fue, en mi siguiente tiro, iba a ser en febrero con ellos mismos, entonces pues ya güey, así fue como yo empecé mi carrera profesional, tigo, y mi primer, mi debut lo hice con todavía con la faja, güey, ¿sabes cómo? Entonces, pues ya, eso pasó en el 2018, y luego, eso fue en el 3 de noviembre, me acuerdo muy bien de la fecha, de la fecha, fue el 3 de noviembre, y yo iba a pelear en España, tigo, el 18 de noviembre, me parece, entonces, ¿en qué ciudad? En Madrid, Simón, entonces pues ya se cuenta que, pues tuve mi debut profesional, ya las dos semanas, fuga para España, y ya, pues allá nos, me tocó pelear full contact, y pues que campeón de mi categoría, gracias a Dios, pues en los 64 kilos, y ya, pues ya regresé allá, regresamos allá de España, y todo el rollo, y ya en el 2019, güey, este, me acuerdo que mi coach, el Yuyo, me empezó así como que a meter la idea, de que mi Robert, ¿sabes que estaría chido, güey? Este, ya platiqué con el Anwar, el Anwar es el que nos apoyaba, con el Anwar, ajá, este, ya platiqué con el Anwar y la madre, y él está muy animado, de que, pues si tú te vas a un campamento, él, este, apoyarte, va, pues económicamente, para que puedas solventar allá tus gastos, y la madre, no, ya está, profe, pues la neta estaría chido, yo me acuerdo que le decía, pues estaría chido, y la madre, no, Simón, ya se cuenta que yo tuve total mi segunda pelea en febrero, mi segunda pelea profesional, ya se cuenta que en esa pelea, güey, pues la perdí, la perdí, este, yo la neta, yo reconozco también, que como que venía muy exaltado, pues de mi primera pelea, la había acabado acá, ok, venía subidito, sí, venía, no, no subidito, pero sí venía como que, porque nunca he sido, hasta eso, por más que me he sentido a lo mejor, con confianza, pues dijiste tú que, nunca te has sentido alguien con talento, o sea, sí, ándale, exactamente, nunca me ha gustado ser alguien de que habla mierda, entonces como hasta eso, siempre he cuidado eso, sabes, entonces, pues sentías con confianza, me sentía con confianza, sabes, como me sentía casi casi invencible, sabes, como la neta, porque el 2018, güey, me había ido muy bien, carnal, sabes, como se había ganado el campeonato nacional, güey, otra vez, y luego pasó el nacional en MMA, güey, y luego mi debut, güey, profesional, entonces pues yo, verga, me sentía bien macizo, sabes, como según yo, entonces se hace cuenta que cuando empecé en la pelea, en mi segunda pelea, este, pues yo empecé muy aborazado, y la madre, sino que en esa me entró un volado, güey, un pinche volado, no me noqueó, güey, pero se hace cuenta que, pues me sentó, sabes, como si me desequilibró, y la madre, total que se hace cuenta que el referee, como vio que mi bucal salió volando también, güey, este, pensó que me habían noqueado, güey, entonces me pararon la pelea, güey, y yo me acuerdo que me levanté y en encabronado, acá, pues no me habían noqueado, sabes, como ya es que te tienen que, pues sí, sí, Simón, entonces se cuenta que yo, ah, bien encabronado, y la madre, me pararon la pelea, y la madre, pero ya también yo después decidí tomarlo como lección, sabes, como porque para empezar ese chingazo no debió de haber entrado, sabes, como entonces, pues sí, o sea, me sirvió para calmarme, sabes, como ok, ya este pedo, los guantes eran más chicos, güey, eso influye mucho, sabes, como, sí, por lo lado de ellos, sí, güey, o sea, porque yo de amateur venía de pelear con ocho onzas, creo eran los guantes, y ya profesional son cuatro onzas, güey, o sea, es una mierda, sabes, como nomás te cubre los nudillos, entonces se cuenta que, pues sí, ese chingazo yo, fue como que lo que me abrió los ojos, de que, güey, pues tienes que ya ponerte más al tiro, no ir muy aborazado, o sea, porque antes me daban chingazos y pues, era un madresota así, güey, sabes como, entonces sí, o sea, pues ya como que me tomé mi rollo con eso, güey, pero pues sí me agüité un chingo, güey, o sea, en ese momento, en esa pelea, después de que yo perdí, güey, no, güey, me acuerdo que me agüité bien cabrón, güey, me acuerdo que no quise hablar, o sea, y pasó ese pedo, güey, llegamos a los camerinos y yo me salí del, del, de donde estábamos, era como una bodega, de donde estábamos, y me acuerdo que hasta aventé mi bucal, ese bucal lo perdí ahí, en ese momento acá, después de, de enojo, de la impotencia, de la impotencia, yo decía, verga, que yo podía seguir esa pelea, güey, sabes como, o sea, yo sentí que dejé mucho a desear, y pues me dejé mucho a desear a mí mismo, sabes como, porque yo sabía que podía dar más, güey, y te digo, bien frustrado, güey, aventé mi bucal, güey, pateé unas, unas láminas que había por ahí, no mames, gritando, y neta que hasta, yo me acuerdo mucho de ese momento, acá, gritando al cielo acá, ¿por qué, Dios? O sea, ¿por qué me mandaste esto? O sea, fue como, sí, fue, pues te digo, güey, el 2018 venía, pues subiendo, según yo, ¿verdad? Y pum, pues ahora, pues fue una caída en seco, güey, ¿sabes cómo? Sí, y más porque, pues era, tú ya has terminado la primera pelea en 21 segundos, y tenías la expectatividad muy alta, entonces a la hora que te vieron, dijeron, ah, pues no, es otra, como si se estrellas fugaz. Ándale, exactamente, entonces, pues yo me agüité un chingo, güey, no, güey, me acuerdo que fue algo que me dio un coraje cabrón, güey, porque yo sabía que traía para más, güey, y total que así pasó, ¿no? ¿Y no se hizo ruido por la protesta? No, pues es que no hubo protesta ni nada, güey, realmente, o sea, pues es que, ¿qué puedes protestar ya en ese entonces? En ese momento, ¿qué puedes protestar? O sea, ¿pero qué tanto tiempo pasó de que te levantaste, de que reaccionaste el putazo? Ah, pues no, fue inmediato, güey, me dio el putazo, y luego yo esperaba que el güey se me fuera a dejar venir, ¿verdad? Y ya se cuenta que en eso veo que el referee se mete, güey, y yo me levanté en chinga, güey, acá pum, de un brinco, güey, y todas se ven en el video, no sé si haya video de esa madre, güey. A ver, ¿cómo lo podemos encontrar? Se llama Club Hardcore Fighter, ahí se llamaba la promotora, ponle tres, porque se me fue en el tres, ¿Tres? Sí. Ay, güey. A ver, no sé, no sale, no veo ningún nombre. Tercera noche, es esta, ahí están los highlights, güey. Es un minuto, güey. Sí, no, o sea, pues con, de todo el evento, güey, pero se ve el madrazo este. A ver. Mira. Ah, no, ese fue el cuatro, porque ese, el tres fue, fue donde lo sometí. Ah, pues de hecho, se puede ver ahí, mira, ahí está. Ese fue mi debut, me equivoqué, fue el cuatro en el, donde me han, Es mi compu, no mames. ¿No está? Sí. Ay, ni van a salir peleas, va a salir puro. puro Vinci Show, no, güey. No, de hecho, no sale nada ya después, pero búscale el cuatro, güey, a lo mejor ahí se sale. Ese fue donde me noquearon, el tres fue donde, nos fue chido, eh. O como, o sea, ¿qué estoy entendiendo? Si estoy, estoy entendiendo bien, Sí, güey, o sea, mira, el tres fue donde, donde mi debut. Ah, el cuatro ya fue donde me, Club Hardcore Fighter, si busco, ¿no sabe por tu nombre? A ver, búscale Roberto Romero. Ah. Ah. Todo, man. No sé, cinco años. Es que, es que me acuerdo que después de ese evento, güey, ya la, la promotora ya no siguió, güey. Ah, se acabó ahí. Sí, o sea, no sé si realmente sí subieron eso, güey, sabes como, pero sí, te digo, pues, hace cuenta que valió madre, ¿no? Pues, me dieron el madrazo, se metió el referee, y yo me, me dio un brinco, que, eh, güey, la madre, ¿por qué me paras la pelea? No, no, que ya estás fuera, según. No, güey, pues, aquí estoy, le digo, aquí estoy, la madre. No, no, y así quedó, ¿no? Pues, digo, ya después de eso, fue cuando yo me salí, hice mi cagadera afuera, grité, la madre, y ya se cuenta que yo, pues, volví a mi casa, ¿no? Ya después de todo ese, de ese pedo, ¿no? Y volví bien agüitao, güey, pero al mismo tiempo, bien, con un chingo de coraje, güey, dije, pues, yo traigo más, y la madre, entonces, yo me acuerdo que le dije al, a mi coach, al Yuyo, le dije, eh, coach, todavía sigue, o sea, todavía se puede aceptar la propuesta de irme a otro campamento, como que eso fue, el detonante, el detonante, a decir, chingue su madre, ¿sabes cómo? esto es lo que yo quiero hacer, güey, y, sí, no, me dijo, no, Simón, pues, en caliente, me acuerdo que primero contemplamos Tijuana, el Entram, este, porque pues ahí es un, es un gimnasio de buen nivel, ¿verdad? reconocido a nivel nacional aquí en México, y ya después, güey, me acuerdo que después, me llegó el coach, mi coach, ¿verdad? Yuyo, me llegó con que, no, güey, acabo de hablar con el Padilla, güey, el Fer, sí, y ya se cuenta que yo al Fer, pues, realmente, para ese entonces, nomás lo había cruzado una vez, güey, de que saludarlo, y mucho gusto, y ya, ¿sabes cómo? Y ya se cuenta que, me dijo, no, pues el Fer me dice que en caliente, ya te dan quebrada, güey, si quieres caerle para allá, para Cali, güey, allá en Timoyama, y ya la madre, no, pues, Simón, en caliente, y yo me acuerdo que, yo tenía visa, porque como yo tengo familia en Dallas, de morros, pues íbamos mucho para allá, güey, entonces, pues ya me dijo, no, pues, ¿qué rollo? ¿te vas para Cali o qué? No, pues le dije en caliente, en caliente, y ya se cuenta que ya, pues fue cuando se dio yo, esa pelea donde perdí, fue en febrero, y yo en abril, fue cuando llegué allá, a Timoyama, este, ya pues fue cuando ya conocí al Fer, ahora sí, güey, digo, no, no nos conocíamos, y ahorita, pues ya, gracias a Dios somos carnales, güey, yo, ¿sabes? Y, pues, de ahí para real, ¿sabes cómo? Yo llegué allá, güey, y me acuerdo que me consiguió una pelea en, en julio, y ya se cuenta que, cuando pasó eso, de que, no, pues, que, que quieren que pelees en julio, mi coach, me quiso pelear en julio, ¿no? Y, yo también traía el pendiente de la faja, güey, porque, a mí mi segunda pelea fue con faja, güey, entonces, verga, dije, a lo mejor allá en México, pues me dieron chance, güey, ¿sabes? Pero acá en el Chuco, pues no creo, güey, y sí, ya se cuenta que se preguntó, y todo el rodinero, pues no puedes usar esa madre, al menos que sea una rodillera, o algo así, sea una tobillera, y a la madre, entonces, pues, se cuenta que ya, me acuerdo que, pues, mi jefita, o sea, pues era la que más a mí me daba pendiente, yo por mí decía, no, chinga su madre, me dito sin faja, ¿sabes cómo? Pero a mí me daba pendiente, porque mi jefita, pues, la asustaba, güey, de que quién sabe cómo me iba a bajar de esa pelea, ¿sabes cómo? Pues era la primera vez que iba a hacer otra vez actividad física sin esa madre, ¿sabes? Entonces, pues ya me acuerdo que mi jefita, pues así quedó esa llamada, y me acuerdo que ella fue a platicar con una de sus amigas, que es doctora, porque como ella es enfermera, ella se relaciona en ese mundo, la medicina y todo ese pedo, entonces una amiga de ella que es doctora, pues le dijo, ¿sabe qué Marta? Pues, porque se llama Marta mi mamá, ¿sabe qué Marta? Pues la neta, encomiéndeselo a Dios, así fue como, así fue como la convención literal, güey, encomiéndeselo a Dios, este, la neta, pues Roberto, dice, si ya no le pasó nada hasta este punto, dice, la neta, no creo que le pase algo, ¿sabes cómo? Aunque peleé sin la faja, y a la madre, no, pues vamos a ver, entonces ya me dijo eso mi mamá, y me dijo, pues la neta, mi hijo, si quiere aventarse, pues ustedes, esas son sus decisiones, no, pues no me dijo más, güey, que no, pues en caliente, ya, pues se amarró esa pelea, güey, y fue cuando debuté en los Estados Unidos, ¿verdad? yo iba ya con dos peleas profesionales, una y una, y en esta pelea, pues tío, fue la que perdí por decisión, donde me vio el matchmaker de combate, güey, entonces, pues fue un tirotote, pero igual lo perdí, güey, y chingado, güey, ya va a dos derrotas consecutivas, güey, ¿sabes? y pues igual, o sea, neta, güey, yo ahorita ya me doy cuenta que, pues todo pasa por algo, obviamente, ¿verdad? Pero, yo siento que eso fue como, pues sí, lo que me puso así al 100 los pies en la tierra, güey, ¿sabes? Como a ver, así está este pedo, güey, tú, tú no eres, o sea, ningún superhumano, güey, ¿sabes? Como tienes que ponerte vergas con todo, güey, ¿sabes? Como entonces, pues sí, fue más motivación, fíjate, es lo que, neta, güey, gracias a Dios, las derrotas siempre me dieron para arriba, ¿sabes? O sea, yo, neta, güey, después de cada derrota, cabrón, yo sentí que volvía más cabrón a la siguiente, ¿sabes? Pero, o sea, tú sentiste que fue como precipitada la manera en que abordaste la segunda pelea por el coraje que tenías de que en la primera no pudiste demostrar todo lo que te quitó el árbitro, básicamente. Sí, sí, o sea, o que fue lo que salió mal ahí. No, o nomás no peleaste al nivel. No, la neta en esa pelea, güey, yo siento que lo que me ganó fue el otro güey de su experiencia, porque yo era un vato que, o sea, siempre he sido un vato que va para adelante, pero ahorita ya, gracias a Dios, traigo estrategia, güey, ¿sabes? Como ya finteo, ya me muevo para los lados, y para ese entonces era, no, pues nomás se hace cuenta picarle al botón, ¿sabes? Como tirar chingazos y a ver si se cae, ¿sabes? Como entonces, el otro güey en esa pelea lo que hacía mucho nomás era pasito para atrás, ya, pasito para atrás, ya, pasito para atrás. Marcar la distancia. Nomás así me ganó, ¿sabes? Como, entonces, fuck, entonces, ¿quién era tu esquina, por ejemplo? Era Colin Oyama, Colin Oyama, mi coach actual, ¿verdad? Allá en California, este, y sí, pues se hace cuenta que eso fue en el dos mil diecin, no, sí, en el dos mil diecinueve, en julio, güey, y luego se hace cuenta que, ya después de eso, después de esa pelea justo, me volvió a Chihuahua un rato, güey, como un mesecillo, y luego, pues otra vez me aventé para allá, y dije, güey, hay que regresar, ¿no? Hay que regresar a darle, y ya, pues regresé, güey, me consiguieron pelea en noviembre, güey, pero hace cuenta que, después, en un entrenamiento, me quebraron la nariz, güey, entonces, sí, güey, me quebraron. O sea, que tan duros parreos, entonces, pues imagínate, güey, me acuerdo que fue un opercado, acá en la mera punta, güey, y me acuerdo que hace cuenta que pareció que le abrieron el grifo del agua, güey, porque se empezó a dejar de ruiner toda la sangre bien duro, güey, entonces, pues ya, pues cuando me checó el doctor y todo el pedo, no, pues no puedes pelear, porque me acuerdo que traía, se me fracturó el hueso orbital también, güey, entonces, pues esa madre. Y eso entrenando. Entrenando, güey, ¿sabes? Y de un chingazo acá. Ajá. Entonces, pues sí, era muy riesgoso, yo me acuerdo que yo todavía pensando que era como en México, dije, no, porque aquí en México, güey, no te piden exámenes médicos para pelear, güey, o sea, yo creo que ahorita ya a lo mejor lo hacen, pero en esos tiempos no lo hacían, güey, eran nomás su base, ¿sabes cómo? Y ahí, si te hacen exámenes médicos, pues casi, casi para cada pelea, güey, entonces, pues a mí, pues no me dejaron pelear por eso, güey, ¿sabes cómo? Entonces, chingado, pues bien agüitado otra vez, güey. Sí, de hecho, pues te quería comentar porque el tema de la intensidad con la que entrenas termina siendo un determinante para el día de la pelea, ¿no? Incluso el Pantera dice que él no hace sparring, güey, que él no hace nada de sparring por lo mismo. Sí, es lo que el Pantera hace, güey, es, y ya varios peleadores están empezando a hacer eso, güey, nomás que, bueno, yo personalmente no sé, güey, a mí, digo, o sea, no hay mayor prueba que ponerte a prueba en el sparring. Exactamente. Valga la redundancia. Sí, güey. Pero, o sea, siento que también, si lo haces marcado, no es realmente lo, vivir la experiencia de estar tan alerta, ¿no? O sea, como que, obviamente no es la misma porque no te van a, o sea, no están peleando por nada ninguno de los dos, pero siempre tratas de, como en el gimnasio, ¿no? Siempre tratas de romper el músculo, llevarlo al fallo. Sí, en este caso, lo ideal es que llegues a ese punto donde sientas que, estás haciéndolo hasta donde tienes que lograrlo para exigirte, pero cómo marcas esa línea de decir, ya estoy haciéndolo más afuera de mi alcance o fuera de lo que tengo que cuidar y cuando estoy más allá. Sí, 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 o sea, la neta es una línea bien delgada, como tú dices, o sea, la neta. Y luego, personalmente te digo, yo nunca he sido de, yo confío en mi trabajo, güey, ¿sabes? Como, o sea, yo lo que entreno, güey, es lo que yo sé que llevo a la pelea, güey. Sí. Por ejemplo, el Pantera, güey, yo siento que ese cabrón es, yo por eso digo que ese güey es talentoso, güey. ¿Por qué? Porque ese güey no necesita de, de estar haciendo, dándose en la madre, como para darse esa seguridad, él ya trae ese talento, ¿sabes? Pero igual que tanta experiencia tiene él comparado con lo que estás viviendo tú ahorita, por ejemplo. Pues no, o sea, por ejemplo, él, pues que su carrera fue diferente, güey, cada carrera es diferente, ¿sabes? Y aparte él se peleaba en la calle cada rato, o sea. Él se peleaba en la calle, güey, o sea, y, pues él, digo, pues él empezó ya en Parral, ¿sabes? Como ya después lo trajeron a Chihuahua y luego en Juárez y luego ya creo que ya después llegó a Chicago, no sé cómo estuvo porque ya es el Ultimate Fighter y ese güey. Total que, pues sí, o sea, yo siento que por ejemplo eso sí es talento, güey, ¿sabes? Como que no necesites estar haciendo sparring y te das unos tiros bien cabrones ahí arriba, ¿sabes? Como eso sí es talento, güey, ¿sabes? Yo siento que en él, güey, yo tengo que entrenar bien duro, güey, romperme la madre, güey, para llegar seguro, güey, ¿sabes? Como, entonces, pues sí, digo, este, pues en el 2019 sí quedaba, no, güey, no pude pelear en noviembre, güey, entonces chingado, digo, venía bien aguitado porque dos peleas perdidas y luego quería hacer la tercera y no se armó. ¿Y qué tan mal se ve dentro de la promotora eso? O dentro del equipo de trabajo, o sea, porque el hecho de que dependan de ti también te pone una responsabilidad en el hecho de que tienes que cuidarte para cumplir el compromiso que tienes con ellos, ¿no? Sí, pero no, o sea, yo, tío, pues yo, ya, es que como, pues pasó lo de febrero, güey, y luego yo me fui a Cali, güey, entonces yo no estaba firmado con ninguna promotora, ¿sabes? como era agente libre, se podría decir, entonces ya, pues igual en noviembre, pues me firmó otra promotora, pero nomás para esa pelea, ¿sabes cómo? Entonces, pues no se armó esa pelea, güey, en noviembre, y ya, pues me acuerdo que, pues me mandó el coach a la casa para Chihuahua, me dijo, eh, güey, ¿sabes qué, güey? Vete para allá, para Chihuahua, güey, no hagas sparring, aliviánate bien de ese pedo y ya regresas, no, pues ya está pues, con Simón, ya se cuenta que ya, güey, este, en eso entró el 2020, güey, y en el 2020, en enero, güey, fue cuando me mandó un mensaje el matchmaker de combate, güey, ahora sí me mandó un mensaje, y, eh, ¿qué onda, mijo y la madre? Muy buena onda, Laura Fateschido ese, güey, ¿qué rollo, mijo y la madre? Este, no, ¿qué rollo? ¿Cómo andamos? Este, no, dice que si te quieres aventar un tiro en combate de Américas, en ese entonces era combate de Américas, y combate de Américas, güey, pues ya era una promotora más o menos, ¿sabes cómo? ¿A qué ritmo arrancó junto con Dux? Pues, se podría decir que están a la par, güey, yo siento. Pero, o sea, cuestión de nivel o cuestión de tiempo que tengan? De nivel, yo siento, pero más bien el pedo, por ejemplo, en Lux, es de que traen mucho nomás latinoamericano, güey, ya en, por ejemplo, ahorita ya en combate global, pues ya traen todo el mundo, güey, todo el mundo. ¿Todo el mundo? Sí, 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 porque, por ejemplo, mi última pelea fue contra un güey de Irlanda, y igual meten japoneses a pelear, güey, o sea, de todos lados, güey, ¿sabes cómo? Españoles y la madre. Entonces, yo siento que es lo que a lo mejor le da un poquito más a combate, güey, de que, pues es, traen gente de todo el mundo, ¿sabes cómo? Pues traen más presupuesto también. Es como la Copa América contra el Mundial. Ándale, exactamente, güey, ¿sabes cómo? Entonces, pues sí, o sea, combate Américas, en ese entonces combate Américas, este, pues era una promotora así grande, ya, güey, ¿sabes cómo? Entonces, verga, yo sí me entusiasmé bien cabrón, güey, dije, no, pues aquí está mi oportunidad, dije, aquí me hago la redención, güey, aquí, pues ya, mételes chido, no hay la madre, entonces, pues sí, güey, firmamos esa pelea que iba a ser en marzo, güey, pero en marzo, güey, pasó el COVID, güey, entonces ese evento no se pudo hacer, güey, y a la verga, pero el matchmaker me dijo, no, no hay pedo, y si al rato te vuelvo a hablar, a ver qué rollo, ¿no? Chingado, entonces, tío, la neta, güey, lo que fue el 2019 y el 2020 fue como un año de, de, de veintes, ¿de cómo? De que te caigan puros veintes de todo. Puros veintes, güey, la neta fue madurar mucho como peleador, güey, madurar incluso en la vida, güey, porque pues ya con lo del COVID, güey, pues fue chingado. ¿Qué ponderas, para empezar? Simón, ¿sabes cómo? O sea, literal quedamos en la calle, güey, ¿sabes cómo? Entonces, fuck, tío, pues fue un, fueron años de, sí, güey, o sea, no peleé mucho y las veces que peleé perdí, güey, entonces, pues sí, tío, como tú dices que me cayeron veintes, ¿no? Y ya, güey, pues cuando entró el 2021, güey, empezó también combate global, este, ya ahora empezó como combate global, este, y sí, pues me volvió a hablar este compa, el matchmaker, me dijo, ay, qué rollo, te avientas un tiro en, ¿en qué fue? Pero fue en agosto mi debut, y, ah, perdón, es que se cuenta que yo, güey, también me aventé una pelea antes de eso, güey, porque, pues sí, ya estaba hasta la madre que quería pelear, güey, y no había peleas ni nada, güey, en Estados Unidos no se animaba ninguna promotora todavía a ser, güey, y en México empezaron a hacer eventos, güey, primero que allá, o sea, las promotoras chiquitas empezaron primero en México que en Estados Unidos, güey, entonces se hace cuenta que yo, güey, pues me acuerdo que mi, mi coach, mi, el yuyo, me dijo, eh, güey, ¿sabes qué, güey? Pues estaría bueno que te consiguieramos pelear aquí en México, güey, porque el Anwar, pues, él es el que te está apoyando todavía, güey, entonces, pues sí, me gustaría que viera lo, lo que has avanzado, güey, ¿sabes cómo? Y que te pusieran a prueba, güey. No, le dije, pues si modo, yo también sentí ese compromiso, pues me estaban literal ayudando, manteniendo allá, güey, ¿sabes cómo? Entonces, pues si modo, en caliente, y ya se cuenta que para el 2021 me agarraron pelea para junio, y sí, pues tuve de preparación desde enero, güey, desde enero me empecé a preparar bien duro, güey, y ya se cuenta que al principio también mi coach, el coach Colin, el Colin no llama, él, este, me decía de que en él, dice, no, no vayas a pelear a México, a él como que nunca le ha gustado venir a pelear a México, porque él dice que, que como que los referis o los jueces no están tan capacitados, y luego como yo le había platicado lo que me pasó en mi segunda pelea, que me la pararon muy rápido, pues él dijo, nerd, güey, ¿para qué te expongas? La que te robaron, ah, bueno, esa fue de Lima Lama, ¿no? Sí, esa fue de Lima Lama, ¿sabes cómo? Eso ni él lo sabía, pero él sí sabía lo de la otra pelea, entonces me dijo, eh, güey, no te expongas otra vez, pero yo ya tenía toda esa presión, ¿sabes cómo? de que quería pelear, y luego aparte el patrocinador, dije, ¿sabes qué? en caliente, pues ni pedo, desobedecí a mi coach allá en el chuco, al coach Colin lo desobedecí, y me acuerdo que me dijo, ¿sabes qué? Le mandé un mensaje, le dije, coach, ya conseguí pelea para junio, y en tal promotora en México, y el vato me contestó, good luck, así, güey, acá, y nada más, bien cortante, sí, güey, good luck, nomás buena suerte, ¿sabes cómo? No mames, y sí, haz de cuenta que esa pelea, él no fue de esquina, me mandó solo, yo me fui solo, güey, el que me subió esa vez fue Yuyo, él me ayudó en la esquina otra vez, total que esa pelea, pues gracias a Dios la gané, gané por decisión, decisión unánime, al güey lo estuve derribando, este, me ayudó mucho la lucha que aprendí allá, pues lo poquito que había aprendido, pum, lo estuve derribando, y con eso gané esa pelea. ¿Cómo se, no era la del águila o algo así le decía? La del águila, sí, sí la vi, sí la viste, sí, estuvo bien trabadota, güey, sí, 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 güey, pues lo, con eso, y la gente, levántate huevón, güey, lo están conteniendo bien cabrón, güey, ¿cómo quieres que se levante? No, sí, pues la gente a veces ya vale madre, quieren ver el espectáculo, güey, que de hecho es una pregunta interesante, porque, pues ya ves que en el box, como puse el ejemplo ahorita del canelo, que se ha vuelto más un negocio, o para los boxeadores, ya no es tan importante el hecho de hacer espectáculo, o de ser tan confrontativo, sino de llevar la pelea a su terreno, y recibir los menos impactos posibles, que digo, se vale, porque al final te estás cuidando, y quieres postergar tu carrera como profesionista, pero como espectador promedio, pues ya no es tan atractivo como solía ser antes, no sé si veas una comparación con la MMA en ese sentido. Sí, pues la neta yo sí creo que ya ahorita en el MMA, antes a lo mejor era todavía más dar espectáculo, y luego como antes no eran tan completos los peleadores, antes todavía se daba mucho de que no, este güey trae el estilo del Muay Thai, y este güey el lucha, entonces era la lucha de estilos, ya ahorita güey, ya como, pues ya todos están muy completos güey, la neta ya el que no sepa luchar, o el que no sepa hacer algo, va con mucha desventaja güey, sabes, entonces, pues pasa lo que tú dices, de que ya ahorita los peleadores usan más la estrategia güey, o sea, muchos son de que, no, pues yo voy a arribar nomás güey, o, o como tú dices, pues que hacen la pelea inteligente güey, sabes como sea, yo, yo, uno que por ejemplo ya hace este pedo, o sea, pues uno entiende que hay que llevar estrategias güey, o sea, no te puedes ir a ver qué pasa, porque pasa lo que me pasó a mí, no, que un chingazo, y te cambian todo güey, entonces, pues sí, o sea, muchas veces por ejemplo en el MMA pasa eso güey, de que la gente no le gusta que hagan grappling, sabes, porque dicen, no, se están abrazando, y no están haciendo nada, y, ajá, sabes como, y así me pasó en esa pelea, o sea, me acuerdo que la gente como tú dices, sí, ya párate la madre, y, pues no, ni madre, yo lo agarro al güey, sabes como, y sí, o sea, pues, total que esa pelea, pues ahí quedó, ¿no? Y ya después, tío, me mandó un mensaje este güey, el de, el de combate, y ya pues, se amarró ahí el debut, y ya me acuerdo que después de esa pelea, ya como que el coach, me empezó a agarrar un poco más de confianza, sabes, como así como que, ah, bueno, pues, pues ganó esta pelea, se vio bien, sabes como, pues, bueno, vamos a dejarlo pelear en combate, ¿no? Ya, pues, Simón, y ya se cuenta que, también pasó algo bien loco en esa pelea, en mi debut en combate, güey, él tampoco fue a mi esquina, güey, ok, no fue a mi esquina, ¿por qué? Porque, ese mismo día, bueno, si ese mismo fin de semana iba a pelear otro compa, que el vato, a veces vaya a entrenar con nosotros allá de California, pero ese campamento, pues, si no lo había hecho allá en California, sinceramente, entonces, él peleaba en, él pelea en Bellator, bueno, ya ahorita iba a comprar a un Bellator, el PFL, ya no existe, pero bueno, en ese entonces todavía existía Bellator, y, y este güey, el Brent Primos, este, pues, iba a pelear en Bellator, y yo ese mismo fin de semana en combate, güey, entonces, el coach, pues, no me dijo a mí nada, güey, él nomás a casa fue con el otro güey, Simón, ni te avisó, dijo, por desobedecerme e irte a pelear a la México, sí, yo siento, no sé qué pasó, total que, yo, esa pelea, yo llegué ese día al aeropuerto, güey, y no, pues, nunca llegó, güey, y ya se cuenta que ya cuando llegué allá a Miami, güey, porque era en Miami ya, este, fue que me llegó un mensaje, ¿no?, en el Messenger acá, no, que busca tal persona, él te va a ayudar con esto, busca al Diego López, él fue el que me ayudó en la esquina, busca al Diego López, y él te va a hacer esquina, güey, ah, cabrón, no, pues, y ya se cuenta que, pues, fue a aventarme el Fight Week solo, güey, o sea, yo entrenaba solo, corría, hacía sombra y la madre, ¿no?, y el corte de peso ya fue cuando me ayudó el Diego López, y el otro camarada que se llama Carlos, este, y ya, pues, ellos me ayudaron en la esquina, ¿sabes?, güey, esa, pues, fue la que acabamos en el primer round también, güey, y ya como que ahora sí, digo, ya como que el coach Colin ya fue como, ah, bueno, pues, vamos a seguirle con este güey, a ver qué rollo, ¿sabes cómo? Sí. Y sí, pues, ya, pues, tío, de ahí para real, pues, fue que agarré mi segunda pelea en combate, este, ah, para la segunda ya me había amarrado con combate, güey, porque me dijeron combate, me dijo el Arafat, que si ganaba mi primera pelea ahí, me daban contrato, entonces, pues, también, digo, bien motivado, pues, de eso, ¿sabes cómo?, y pues, nos fue bien, digo, no cago en el primero, me dieron el contrato, y ya, pues, tío, pues, firmé ahí con combate, güey, ya después, pues, me agarré mi segunda pelea, no cago en el primer round, la tercera pelea fue con Sedekaya, empate, y luego después el Iván, ¿verdad?, y así, o sea, ya, ya de ahí andamos. Ah, y el Justin, ¿cuál número fue? El Justin fue, creo que fue la sexta pelea, que tengo ahí, Simón, y sí, pues, así fue como, llegamos ahí, tío, pues, no, tío, pues, es uno, toda una travesía, toda una travesía, carnal, ¿sabes cómo?, y la neta. Pero cuando te cayó el contrato, güey, o sea, que, güey, no, sentiste como que, qué onda, güey, en qué momento. Sí, carnal, la neta, neta, güey, yo hasta que ya firmé con combate, güey, fue cuando, ahora sí me cayó el 20, de que, güey, o sea, pues, ahora sí, esto ya es tu trabajo, güey, ¿sabes cómo?, tienes que meterle un chingo de huevos, o sea, dedicar, sí, estaba dedicado, pero dedicarme todavía más, güey, ¿sabes cómo?, entonces, pues, sí, o sea, la neta, pues, gracias a Dios, pues, fue lo que, lo que me mantiene aquí, te digo, la neta, es bien loco, porque, te digo, la neta, yo nunca me imaginé ese rollo, ¿sabes cómo?, y. Sí, como decías, pues, nomás te gusta, lo veías por representación a la nación, Sí, o sea, me gustaba representar. Amor a la patria. Simón, o sea, yo me gustaba representar primero que el gimnasio, güey, después el estado, y luego a la nación, ¿verdad?, entonces, pues, no sé, era por gusto, güey, nada más, güey, y pues ya, Dios, yo la verdad soy mi creyente en Dios, güey, o sea, porque la neta, güey, no mames, o sea, sí he puesto trabajo y todo el rollo, güey, pero, o sea, todas las oportunidades como me han llegado, güey, se me hace mucha casualidad, güey, en lo personal, güey, ¿sabes cómo? Yo sé que cada quien tiene lo que quiera creer, ¿no, güey? Igual no soy mucho de la religión, güey, pero yo en Dios sí creo, güey, ¿sabes cómo? Entonces, igual, o sea, pues, mi jefita me dio esa fe, güey, ¿sabes cómo? Pues fue que, digo, como esta doctora le dijo, encomiéndeselo a Dios, y pues hasta la fecha aquí andábamos, carnal, ¿sabes cómo? ¿Y ya no te ha pasado nada con la columna? Pues fíjate que sí, güey, he tenido de vez en cuando dolorcillos, pero ya como que ya sé qué rollo, güey, ya sé cómo medirme, güey, o sea, ya sí empiezo a sentir acá, o sea, como que me paro tantillo, ya, o sea, ¿sabes cómo? Pero nunca en combate. En combate nunca me ha pasado, gracias a Dios. O sea, cuando te suele pasar, ¿en qué condiciones es? Pues es cuando ya estoy muy sobre entrenado, güey, ya cuando, y es también cuando yo aprendí, o sea, hasta qué límite llevar mi cuerpo, ¿sabes cómo? Porque pues quieras o no, güey, o sea, y yo siempre he dicho, o sea, el deporte de alto rendimiento no es sano para el cuerpo, No, la neta no, cualquiera, güey. Cualquiera, güey, ¿sabes? O sea, y menos un deporte, por ejemplo, como el MMA, que es recibir chingazos. Es recibir y aguantar chingazos, o sea, y pues sí, de hecho, pues digo, tengo una operación en la rodilla, güey. ¿Te operaron la rodilla? Sí, ¿y eso? Pues los meñizcos, güey, me tuvieron que meter ahí. ¿En cuándo? O sea, ¿en qué? Eso fue en el 2021, ¿en qué línea del tiempo, güey? En el 2021, después de mi pelea en México, en Ciudad de México, este, yo atraía pedos con la rodilla, güey, desde el entrenamiento allá, güey, la neta del entrenamiento allá, también perro, güey, bien duro, güey, y pues me amadré la rodilla, güey, entonces yo tuve esa pelea en México, me la aventé con la rodilla madriada, güey, así, güey, con la rodilla madriada, y después de esa pelea, me operaron, güey, ya me operaron, güey, y luego tres meses y medio, y luego el deudé en combate, güey. Te mojaste. Sí, güey, me pasé. Y me imagino que llevaste rehabilitación bien, ¿no? Sí. ¿No fue como, ah, voy a descansar y luego voy a pelear? No, sí, la neta, pues, como tú dices, ya llevé rehabilitación. Ajá, no me saqué a este vato, y dije, güey, pues no vayas a aprovechar esa oportunidad, güey, sabes, como a recuperarse, recuperarse, y por la neta, muy apenas, y puedo entrenar así duro, güey, para esa pelea, pero pues gracias a Dios salió, tío. ¿Y ya no te ha causado secuelas eso? Sí, güey, o sea, ¿sí, todavía? Todavía con la rodilla, no, ya no me duele, güey, ni nada, pero por ejemplo, a veces se siente como que muy cargada, güey, no sé, se siente como que se atasca y así, güey, viene la cosa, ¿sabes cómo? No te da frío específicamente en la rodilla, o tú, fíjate que no, güey, bueno, a veces cuando hace mucho frío, se siente como que, ah, rarito, no duele, tío, se siente rarito, pero, eh, cosa de la otra, sí, dice el loco arriola, güey, que no hay peleador que no tenga una lesión constante en su vida, güey, cuando se arregló la dentadura, el vato dice que, ah, no mames, así se siente morder bien, dice, qué pedo, o sea, que estaba acostumbrado a tener los dientes todos culeros y chuecos, güey, y que dijo, ah, no es normal tener ese dolor, o sea. No, güey, sí, güey, es que como que uno normaliza eso, ¿sabes cómo? Exacto. Como que aprendes a vivir con los dolores y todo eso, y ya es lo normal, ¿sabes cómo, güey? Pero hasta qué grado un dolor es sano, güey, pues es que uno hasta que ya no puede caminar o algo, ¿sabes cómo? Es cuando, ah, bueno, vamos al doctor, ¿sabes cómo? Pero, o sea, tú dependes de tu cuerpo para poder jalar, no es algo que te puedes tomar a la ligera. No, güey, no, y no creas, por ejemplo, ya ahorita a estas alturas ya llevo terapias, todo lo, por ejemplo, cuando estoy en campamento, es de que hasta dos veces por semana. Las descargas y todo. Sí, descargas musculares, o el que traigo me duele acá y en caliente a tratar eso, ¿sabes? Como ya, ya ahorita como que ya hice más conciencia también de ese rollo, tío. Igual, ahorita ya tienes el apoyo también, o sea, en otros momentos, pues económicamente no sale la neta. No sale, ser deportista de alto rendimiento para alguien que no tiene un contrato, no sale, no sale, es una feria, o sea, es la dieta, el entrenamiento, luego las peleas, la recuperación, la, la, pues el equipo, Sí, o sea, sí, sí, es un rollo. No, y la neta, como tú dices, la neta, uno como peleador se debe mucho a los patrocinadores, güey, ¿sabes? O sea, la neta, pues no sé si incluso me dejes agradecer aquí. sí, adelante. La neta, pues yo siempre aprovecho a la neta. Sponsor, para agradecer a mis patrocinadores de, de Soy, Carlos Lazo, este, Anu Artalamas, que son las personas que, que me han apoyado y actualmente, pues me siguen apoyando firmemente ahí en mi carrera, güey, sin falla me han apoyado, entonces, pues yo me debo a ellos, güey, ¿sabes? Me debo ese apoyo, güey, porque pues yo la neta, no, no tengo mucho, güey, yo siempre he sido, pues no de muchos recursos, güey, y la neta, pues el apoyo de la gente es lo que me ha dado para arriba, ¿sabes? Como el apoyo de, de. Entonces, ¿tú sí has sentido que hay un público que ya ve tus peleas? Eh, ya ahorita ya, pues sí, gracias a Dios, ya, pues sí, pues por ejemplo, local aquí, de conocidos, ¿vea? Muchos amigos, y por ejemplo, ya ahorita, pues me cuentan mucho, de que por ejemplo, no, le platiqué a estos compas de ti, vimos tu pelea, ah, pues se siente chido, güey, ¿sabes cómo? O sea, que tus mismos compas como que te den a conocer, güey, ah, mira este güey, y así ya de que por ejemplo, a veces me topo gente, y ah, mira, tal persona me habló de ti, vi tu pelea, y te la rifas, güey, no, gracias, güey, ¿sabes cómo? Y pues sí, tío, la neta, pues es a lo que yo me debo nomás, ¿sabes cómo? Tío, yo empecé este pedo por amor a la camiseta, güey, y ahorita, pues, mi único, mi máximo placer, orgullo, pues es seguir haciendo lo mismo, güey, ¿sabes cómo? Representar a mi gente, ahorita ya, pues a México en general, güey, ¿sabes? Es algo que me entona un chingo, güey, ¿sabes cómo? La neta, pues agradecido con Dios, carnal. Y más que te tocó en una edad, que todavía puedes explotar eso, ¿no? O sea, por ejemplo, a Rocarreola ya le tocó los últimos años, sí, tener propuestas de la UFC y es como, güey, o sea. Sí, ándale, la neta, sí, o sea, como dices, pues gracias a Dios. Se dio el tiempo, güey. Simón, güey, Simón. Y pues fíjate que bien loco, güey, o sea, este, según mis planes de la universidad se fueron posponiendo, güey, se fueron posponiendo de que, no, el 2018 en él, para el 2019, pues según yo iba a entrar y luego me fui para allá, para Cali, ya, pues. El otoño es el bueno, siempre. No, y ya, pues ya después de eso, pues ya fue cuando ahora sí tiré todo al vacío, güey, ya cuando me fui para Cali, güey, fue como, ya, güey, ya, pues me acuerdo que en ese entonces incluso tenía a mi exnovia y pues yo me acuerdo que ella no quería que me fuera, no me apoyaba en ese rollo, entonces le dije, no, sabes qué, pues discúlpame, pero ahí estamos, sabes cómo, yo me voy a cumplir mi sueño y la madre, a ver qué rollo, nada es seguro, pero, porque ella me decía, no, es que nada es seguro y la madre, pues sí, nada es seguro, y mucha gente me decía eso, es que nada es seguro, güey, pues sí, pero pues que la neta, si no lo intentas, güey, o sea, te vas a quedar toda tu vida con el, y si hubiera, sabes cómo, y pues es cuando dicen el hubiera, no existe, güey, sabes cómo, lo hubieras hecho, güey, sabes, y pues a mí, gracias a Dios, digo, me presentó todo así, acomodadito, güey, sabes cómo, ya cuando lo veo desde esta perspectiva, güey, todo acomodadito, güey, o sea, primero me dio mis lecciones, güey, y hasta la fecha, o sea, por ejemplo, la neta, porque ves las estadísticas, y pues hubo más de mi parte, güey, sabes cómo, pero igual, aunque, pues haya, se haya dado así el resultado, güey, pues yo decido tomar nota, güey, sabes cómo, no, pues hubiera hecho más esto, más esto, más esto, porque al final de cuentas, como te digo, la neta, a mí las derrotas me han construido mucho, güey, sabes, o sea, si tú te fijas ya ahorita, güey, por ejemplo, perdí el cinturón, volví con todo al 2018 bien motivado, güey, y luego, pues perdí mi segunda pelea, fue lo que me obligó irme a California, y luego de que perdí mi debut en Estados Unidos, y me quedé con las ganas de en él, pues tengo que seguirle, sabes cómo, entonces, pues la neta, pues no, güey, la neta. Pero eso sale de ti, o sea, el hecho de puntualizar las cosas que pudiste haber hecho mejor, sale de tú observándote así, o sale de tu equipo, de que oye, hiciste esto, o sea, cómo funciona la retroalimentación de tus propias peleas, tanto como ganas, como cuando pierdes. Sí, pues no, eso la neta, obviamente yo tomo nota de las personas de confianza, güey, de los que ya me conocen cómo peleo, cómo entreno y todo, por ejemplo, mis compañeros de entrenamiento, güey, cuando llegué a California en mi última pelea, yo oye, lo primero que hice, ¿qué rollo? ¿Cómo viste la pelea? No, no, pues la neta es de la rifaza y la madre, pero a lo mejor hubieras hecho más esto, más esto, ok, ok, ya pues ahí yo me pongo positivo a tomar nota, güey, igual con mi coach, coach, que es lo que, pues hay que cambiar, ¿sabes cómo? Entonces, no, pues que este rollo, este rollo, y pues sí, o sea, tío, es, pero es solo cuando pierdes, o sea, cuando ganas no, pues cuando gano, es que, güey, es lo que pasa muchas veces, güey, cuando uno gana, güey, a veces los errores no se notan tanto, güey, porque como ganaste, o sea, es como entonces, uno sí toma nota, güey, si no creas, a veces, ay, güey, este putazo, por ejemplo, esa rodilla de livantena, no, acá de allí, a la madre, o el coazo, ese, por ejemplo, ese coazo del C de Calle, güey, me enseñó mucho, güey, también, o sea, porque dije, verga, güey, tengo que ponerme verga cuando estoy corto, ¿sabes cómo? Porque pues entran los codos, entonces, pues suena algo muy lógico, güey, pero no te toca realmente aprenderlo hasta que te pasa, güey, o sea, es como sea. Igual hay cosas que tú percibes dentro que por fuera se ven completamente diferente, o con una cosita de diferencia, hicieran mucho el cambio en la pelea o en el resultado. Exactamente, güey, sí, 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 o sea, y pues sí, o sea, digo, pues uno de las victorias, a ver si toma canote y todo el rollo, pero pues la neta. Más borrositas. Las derrotas son las que te calan, güey, ¿sabes? Entonces, pues sí, digo, la neta, yo en lo personal después de esta pelea, pues traigo un chingo de motivación de darle otra vez, güey, la neta, obviamente ahorita yo sé que tengo que relajarme un poco aquí en Chihuahua, güey, tío, ya estuve dos años allá seguidos dándole, güey, la neta, pues ahorita estoy aquí, pues aprovechando mi familia, mi novia. O sea, viniste por invierno. Vine por invierno, Simón, y pues tío, la neta me hace falta, güey, a venir, ¿sabes? Como parece que no, carnal, pero... Se extraña el rancho. Es que se extraña, güey, ¿sabes? O sea, y es volver a ser tú, güey, o sea, ¿sabes? Volver otra vez. ¿Cómo? Pues no sé, carnal. O sea, si es que ya no eres tanto tú. No, es que güey, al final de cuentas uno va cambiando siempre, güey, ¿sabes? Como, y por ejemplo, no creas, por ejemplo, ahora que vuelvo a Chihuahua, güey, cada vez me siento diferente, güey, ¿sabes? Como sea, porque pues he cambiado, güey, quieras o no, pues has cambiado. ¿Cómo sentiste tu casa cuando llegaste por primera vez de regreso? No, güey, neta, pues hasta la sentí un poco chiquita, güey, o sea, de que las proporciones las recordaba diferente, pero pues también me cae el 20, que güey, pues has crecido tú también, güey, las personas, por ejemplo, a mi jefita la debo más chaparrita, güey, ¿sabes? Como a mi jefe igual, pero pues es que antes estaban casi al cali y ya he crecido yo, ¿sí me explico? O sea, te topas con esos cambios, igual por ejemplo, a mis sobrinitos, güey, neta, güey, o sea, pues me cala, pero a la vez me da gusto de que verlos crecer, güey, ¿sabes? Ya no son sobrinitos, ya son sobrinos. Ya son sobrinotes, güey, por ejemplo, mi sobrino, el Luisfe, este, pues yo lo dejé aquí, o sea, a esta altura más o menos, güey, cuando me fui para allá, güey, habla como vato, ahora sí, güey, y dices, qué pedo, no, acá. Ajá, o sea, sientes que te desconectas de todo. Sí, ándale, Simón. Yo me sentí así, digo, tengo apenas como casi dos años, voy a cumplir aquí que me independicé, y la primera vez que regresé a mi casa, no sentía que era mi casa allá, Simón. Me sentía, me sentía que estaba invadiendo un espacio, y decía yo, no mames, ¿dónde estoy? Sí, acá hasta te comportas en tu propia casa, güey, ¿sabes cómo? ¿qué onda? Aquí vivía, güey, qué rollo. güey, o sea, pero pues no sé, o sea, siento que también es parte de, pues. De crecer. De crecer, güey, ¿sabes cómo? O sea, pues te digo, el cambio a veces es doloroso, güey, ¿sabes? Pero pues tienes que aceptarlo, güey, ¿sabes cómo? Entonces no sientes que seas diferente, sino que adaptaste tu vida. pues me he adaptado, y ahora cuando cambias te das cuenta cómo eres allá. Ándale, Simón, güey, ¿sabes cómo? O sea, me doy cuenta de cómo me he adaptado al estilo de vida de allá, güey, porque allá, por ejemplo, pues sí, ando con, en la casa de los peleadores todavía, y ya después nos conseguimos un apartamento. Somos menos ya, güey, y ya pagamos nosotros nuestra propia renta, ya el gimnasio no paga, güey. De los cinco que comentaste, ¿cuántos quedaron ahí? De esos cinco, ya nomás quedamos el Fer y yo, güey. Nomás, Simón, ya los otros que están, es otro camarada, el junior, que después llegó ahí, y el otro camarada que se llama Brock, también, y ese güey pues llegó también, después, ya cuando estábamos ahí, güey. Sí, güey, está bien loco, o sea, neta, güey, es algo bien loco, porque por ejemplo este deporte, güey, me ha enseñado mucho, o sea, he conocido muchas personas, güey, pero muchas se van, muchas se quedan, güey, ¿sabes cómo? O sea, y la neta, güey, o sea, si tú soy sincero, yo siento que no tengo tantas relaciones fuera del deporte, ¿sabes cómo? O sea, mis relaciones que ahorita mantengo más así, obviamente todavía tengo mis compas de la, de que el Bashi y todos ellos, pero los que más frecuento, pues son los que andan en este rollo, güey, ¿sabes cómo? ¿Y qué, y qué sientes de eso? O sea, como que, porque también todo el tiempo rodeado de lo mismo, estar cansado, ¿no? O que tanto conoces gente nueva, como para no sentir esa diferencia. Digo, a mí me pasa porque yo cuando vine aquí, pues no tenía con quién convivir, y con la única gente que convivía era con la gente del jale. Sí, entonces era como que, pues este es mi círculo nuevo, pero a raíz de este proyecto, y a raíz de, pues ir conociendo gente, involucrarme en sus círculos, pues también voy conociendo gente nueva, que permea un poco esa sensación de que no tengo, como que un, a dónde pertenezco, sino que pues soy parte de todo en conjunto, güey. Sí, pues no creas, güey, la neta. Pero es diferente porque no es todo lo mismo, como te pasó a ti. Sí, no, sí, o sea, y la neta, pues no sé, o sea, yo personalmente, la neta sí, como te digo, siento que me encierro mucho en este pedo, güey, siempre he sido muy así, güey. En pelear, o sea, ¿qué tanto porcentaje de tu día es pensar en pelear? No, güey, pues ahorita que estoy aquí, pues no mucho, güey, me mantengo entrenando nomás para mantenerme. No, pero en general, tú pensar, güey, tú vivir enfocado en eso. O sea, no tienes tiempos de ocio, por ejemplo. No, güey, o sea, mi tiempo de ocio lo uso para descansar, para estar chido. Para ver mis peleas. No, güey, o sea, ni eso, o sea, es como descanso, o sea, duermo, güey, y es levantarse, prepararse para entrenar, o sea, y duermo para estar chido, para entrenar. Ajá. O sea, es como, todo lo que hago en mi día a día es para entrenar. O sea, es como de que desde que me levanto, es levantarme, güey, este, tomar mis suplementos de la mañana, güey, mi desayuno, mi cafecillo, prepararme ya para el primer entrenamiento. Y luego ya llego del primer entrenamiento, a lo mejor comer algo, este, a veces es de que luego luego tengo otro entrenamiento, entonces, pues ahora darse el siguiente trainer. Y luego ya de que llego, y luego pues a lo mejor ahora sí dormir un poco, güey, y luego pues pum, al sparring, güey, ¿sabes cómo? Entonces, a diario eso. A diario, güey, a diario, o sea, el único día que descansamos es los domingos. No mames, o sea, ¿entrías que unas siete horas diarias? Pues no, güey, no tanto, güey, también, lo máximo que iba a entrenar son unas cinco horas a lo mejor, seis horas. Pero no son tan intensas todas, o sea, es como, pues no todas. Más que en el sparring, ¿no? Sí, o sea, las horas más intensas, por ejemplo, son el sparring, la lucha, esa sí es intensa, el jiu-jitsu ahí más o menos, este, pues no creas, es que sí la meto bien dura en todo, güey. Igual es hacer eso diario. A diario, güey, sí, güey, o sea, pues sí, pero es lo que me gusta, güey, ¿sabes cómo? Igual y pues llevas la alimentación adecuada para solventar todo lo que estás gastando, ¿no? O sea, no es como empírico. No, exactamente, o sea, ya ahorita como tío, ya llevo pues mi dieta, pues todo ese rollo, Y el descanso. El descanso, o sea, no tienes, no ves ni series, no ves ni películas, no. Fíjate que no, no ves nada, 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 nada. Pues sí veo, güey, pero. Pues en tu día de descanso, ¿qué haces, por ejemplo? En mi día de descanso, güey, yo veo lo que ponen mis compas en la tele, güey, sí, güey, literal, así de que mi compa el junior, él se pone el fútbol americano, ya ves que los domingos allá le dan al fútbol americano. sí, y ahorita es lo que andamos viendo, güey, sabes como de que, ah, pues estamos viendo el fútbol acá, pero si no ponen nada, güey, nada, pues no hago nada, güey, nomás estoy en el sillón, o estoy viendo qué hago, güey, yo soy mucho de que, ay, güey, por ejemplo, ya como, pues, ahora sí yo me hago mi ropa y todo ese pedo, güey. Sí, todo el tiempo y sigue también ahí. Sí, güey, y ya me siento hasta señora, güey, porque es de que, verga, porque ya limpio, es lo básico. No, deja tú, güey, ya limpio todo, güey. Tienes plantas ya. Pero no, nomás me falta las plantas. Nomás es lo que me faltan las plantas, güey, pero es de que, o sea, ya ando viendo qué hacer en la casa, güey, sabes como yo me acuerdo que. ¿Qué arreglar ahí? Sí, güey, yo me acuerdo que hoy antes a mi jefita me desesperaba, así como, jefa, ya siéntese tantito, sabes como, está bien la cantona, o sea, y ahorita estoy igual, güey, acá esos zapatos están desacomodados, ahí voy, sabes como, ay, la mesa, tengo que barrer algo, no sé, güey, sabes como. Sí, igual la gente antes se entretenía trabajando, seamos sinceros, o sea, no había mucho que hacer, una cosa era reproducirse, que antes parían como con ellos, y luego pues era limpiar y hacer comida, ¿no? Y las cosas del hogar, entonces, o sea, es como costumbre, haz de cuenta que para ir a limpiar es tu pelear. Ándale exactamente, güey. Se entiende. O sea, nada, nada de plano, güey, ni videos en YouTube, ni. de vez en cuando sí me pongo a ver que podcast o cosas así, güey, sabes como, pero ya en sí. O sea, cuando entras no escuchas nada, por ejemplo. Pues música nomás, ahí sí me pongo acá para correr o algo así, música, simón. O sea, pero no tienes nada de ocio, güey, nada. O sea, tu ocio es cuando estás en vacaciones ahorita. Pues sí, ándale, ahorita es mi ocio, güey. Y no creas, de vez en cuando también, por ejemplo, cuando no tengo pelea, güey, si es de que, por ejemplo, mis compas, no, fuga a comer o qué, pues fuga, sabes como, o así, güey, pero por ejemplo, ya ni pistear, güey, o sea, yo la neta de pistear, güey, no, no, no soy mucho, güey, sabes como, y pues sí, tío, o sea, metido en ese pedo al 100, güey, sabes como. O sea, cuando celebras, no celebras pisteando, ni celebras. Cuando celebras, sí, cuando celebras, Cuando ganas. Sin modo, igual, por ejemplo, ahorita, pues no hay pedo, ahorita la ocasión lo merita, sabes como, ahorita que estamos aquí, que estamos más relajados, pero ya estando allá, güey, o sea, entro en mi modo de que en él, güey, empezar a comer bien, ya no pistear, ya no desvelarse, o sea, sabes como, ya todo. Si es un rollote, la neta la gente, o sea, no se ve tan fácil reflejado aquí, pero comparándolo con el fútbol, por ejemplo, la gente dice, pues el vato, jala de lo que le gusta, pero güey, o sea, estás consciente de que ser un atleta profesional, sea cual sea, te guste o no te guste, es más pesado que jalar en una oficina 8 horas diarias. Es que es un trabajo de tiempo completo, güey, sabes como, o sea, desde qué estás comiendo, güey, cómo descansas, güey, si estiras o no, güey, si te dan terapias, entrenar, o sea, es un... Preparar la pelea mentalmente, o sea, la estrategia, analizar al rival, que también eso, hay mucha ventaja en el sentido de que ya estás en una liga donde todas esas estadísticas están en un portal o están evidenciadas, ¿no? Exactamente, que antes ya, amateurmente eso no existe, entonces tienes que ir a ver cómo... Buscar en YouTube, en Facebook. Lo que encuentres para poder prepararte para una pelea y ahora, ¿no? Ahora está esto con, o sea, fuertes debilidades, que es de su madre, entonces ahí preparas, güey, y es un rollote y que te da mucha ventaja, pero o sea, lo que voy a ver es que forma parte de tu vida fuera de estar activo en el deporte, o sea, ahorita decías cinco horas de entrenamiento, pero ¿cuántas de esas son preparando la pelea en general y preparando tu cuerpo? Sí, güey, o sea, es una chinga. Sí, sí, es una futiza. Y luego pues uno también duerme un chingo, güey, porque pues... Y come un chingo también. También, ¿verdad? O sea, pues uno se tumba de sueño como 10, 11 horas diarias, güey, y luego aparte de las cinco de entrenamiento, güey, cuando ya van 16 y todo lo demás como tú dices, güey, estar haciendo... Y luego también los viajes, güey, porque por ejemplo... Ah, no mames, es cierto. Por ejemplo en Cali, güey, si es de que media hora mínimo para el gimnasio, güey, y ya es media hora de ida y media de regreso ya es una hora, güey, y a veces si hay tráfico es más. Y luego de que, por ejemplo, digo, llegar a la cantona y luego hacer la comida, güey, y luego comer, y luego estirar un poco, bañarte obviamente, o sea, pues uno se tiene que estar bañando bien seguido, güey. La ropa. La ropa, güey. Limpiar. Sí, o sea, ya también quieras o no eso, también puedes entrar en tu... En tu gasto calórico, no sé qué hacer así. Sí, o sea, pues sí, güey, o sea, la neta es lo pesado yo siento, porque si nomás fuera a entrenar, güey, que a toda madre, güey, la neta, güey, pero llegar a la cantona y luego tener que hacer todavía todo ese rollo, y luego si estás cansado o no, tener que estirar a huevo, güey, porque uno a veces termina de entrenar y nomás quiere llegar y echarse, güey, pero en él, güey, si te echas así nomás, al siguiente día andas como que todo pinche amarrado, güey, entonces pues tienes que estirar, güey, o sea, hacer muchas cosas extras, güey, ¿sabes cómo? Entonces... Que sería el siguiente paso de la carrera de un peleador, ¿no? Sí. Poder delegar esas cosas. Ándale, Y solo enfocarse en lo que tiene que enfocarse. Ándale, Simón, o sea, pues ya a lo mejor eso, como dices tú, más adelante a lo mejor expandir el equipo, ¿no? Y pues la neta, gracias a Dios, digo, pues personas me han apoyado, de que por ejemplo ahora los terapeutas me apoyan, güey, tengo dos personas que me apoyan allá en el campamento, y pues ya quieras o no, también pues te apoyas en ellos, güey, ¿sabes cómo? A lo mejor ya más adelante el siguiente paso sería de que no sea un nutriólogo, o así. O sea, ¿ahí te no tienes nutriólogo? No, güey, no tengo nutriólogo. No mames que no tienes nutriólogo. güey, no tengo nutriólogo. Te pasaste de lanza, Sí, güey. No tienes nutriólogo, güey. No, no tengo nutriólogo, güey. O sea, yo he aprendido a comer como mejor me he sentido y mejor me conviene, pues en todos estos años, güey, ¿sabes cómo? No seas mamón, que no tienes nutriólogo. Sí, güey, no tengo, güey. Que igual yo siento que a lo mejor para desbloquear más potencial, pues sí necesito. Sí, güey, pues es lo que le estás mediendo a tu cuerpo, güey. Sí, güey, exactamente, o sea, eso es lo que, pues, digo, son... Te va a pasar el contacto de un nutriólogo deportivo que tiene varios certificados bien cabrones y le encanta mucho dedicarse a los peleadores específicamente, güey. Órale. Que es de mi rancho natal, que yo soy de los Mochi Sinaloa. Ah, chingón. Y sí, él hizo su servicio social con el gimnasio del Cochul, el Cochulito Montiel, que fue de la camada del travieso Arce. Sí, güey. Y a él le encanta, güey, a él le encanta. Igual, pues tú vas a probarlo, pero la neta a mí estar con él me cambió la vida completamente, güey, porque yo como por porciones. O sea, no me dice gramos, no es un menú específico con platillos específicos, con cosas específicas, sino que es ok, tú necesitas tantos gramos, dependiendo de tu gasto calórico, obviamente, y tu cuerpo y el objetivo que quieres lograr, que es lo más importante, porque muchas veces relacionan la estética con una salud, ajá, con una salud con rendimiento, ajá, que no tiene nada que ver. O sea, hay mucha gente que, por ejemplo, en la halterofilia es muy importante tener un porcentaje de grasa no tan pequeño, porque te ayuda a balancear mejor y a hacer mejor el levantamiento de las pesas, ¿no? En este caso. Claro. Pero, o sea, no es un menú específico y te da la libertad a ti de escoger qué puedes comer dentro de las calorías que necesitas para lo que estés buscando. Entonces, ponle que divide las secciones de cereales, proteínas, este, de leguminosas, grasas, y carbohidratos, y no, no, ¿cuál es la otra? Y leches y cosas así. Sí, entonces te dice, necesitas tres porciones de esto, cuatro de esto, tres para esto, para el preentrenamiento, voy a ponerte esto. Entonces, te va instruyendo para que aprendas a comer fuera de un menú, porque cuando te dan un menú, dices, ah, ok, si me pierdo el menú un día, ya no sé qué comer, Sí, moda. Entonces, acá es, ok, tengo estas opciones, y ya dependiendo de las opciones, tú puedes escoger la calidad de las cosas que compras, por ejemplo, yo ahorita para los cereales utilizo mucho el pan integral, y compro el de Great Value, porque pues es el más barato, pero pues ya podía comprar un bimbo integral, cosas así, pero son 20 baros más, o sea, no jala, pero la que voy a ver es que hay muchas citas que te ponen cosas, por ejemplo, como los rice cakes, no sé si sepas qué es los rice cakes, que la neta son una mamada, son media tortilla de maíz esos, o sea, un rice cake es media tortilla de maíz, es una mamada, entonces mandan a gente a comprar y a necesitar de esas cosas, que son mayormente caras, pero se venden como fit, cuando no tienen nada que ver con lo que estás buscando realmente, entonces te va a pasar ese contacto para que lo cheque, igual tengo tres episodios con él, güey, si quieres escuchar todo lo que hablamos, está la neta bien chido, y pues nada, la neta no sé qué más te gustaría contar, a quien mandar saludos, cual quiere agradecer, el espacio es tuyo, cualquier promoción que quieras hacer, no sé cuándo tengas una pelea próximamente, o mandar a la gente a algún lado, no, pues nada más, ahorita no tengo pelea en puerta ni nada, nada más sinceramente, pues volver a aprovechar para decir gracias, este en general, en general gracias a ti carnal, pues por brindarme aquí la invitación, de venir aquí a contar un poquillo, a ver de lo que yo, a ver qué sale, sí, de lo que sí, pero la neta no venía preparado de nada, o sea, nomás a ver qué salía, no es como que tengan que prepararse uno para platicar de su vida, exactamente, no, pues no, pero la neta, no sé, o sea, son cosas que no tengo muy en cuenta, sabes, como aquí a veces me, cuando yo cuento estas cosas, es cuando a la verga me caen veintes, sabes, como de que, ah, mira, así le he hecho, sabes, como, entonces, pues la neta, pues gracias a ti, gracias a ti, la neta por aceptar, no, güey, no, y pues la neta, también gracias obviamente a mis patrocinadores, a mi equipo, a mis compañeros, ¿cuánta gente tienes detrás ahorita trabajando, por ejemplo? Pues, Washa, güey, allá en California, ahorita entreno en tres gimnasios, que es, bueno, cuatro en realidad, porque es mi gimnasio de box, que se llama Road Talent Boxing, y luego el gimnasio de MMA, que es Timoyama, y luego el de Jiu Jitsu, que está en Planet, los de allá de Orange, que me están a, Orange County, perdón, que me están apoyando, y luego, pues aparte mi preparador físico, entonces, pues son cuatro gimnasios, y luego aparte, pues digo, los patrocinadores, que también están detrás de mí, ahí, pues, en la esquina, güey, o sea, la esquina obviamente también, este, pero sí, digo, por ejemplo, los patrocinadores me ayudan mucho, güey, por ejemplo, con mi equipo de entrenamiento, para la comida, todo ese rollo, güey, sabes, como más para lo de fuera, a lo mejor, y, pues obviamente, mis compas de treino, que son los que, con los que me vienen la madre a diario, güey, y aprendemos juntos, güey, o sea, si es un chingo de gente, pues no, güey, no somos tantos, güey, o sea, pues somos, por ejemplo, el fair, güey, no, 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 en general, toda la gente que está detrás de lo que tú estás logrando, sí, es un buen, un chingo, güey, o sea, este es un deporte donde te subes a pelear tú solo, güey, pero en realidad no estás solo, güey, sabes, o sea, tienes un chingo de equipo afuera, güey, que te está apoyando, entonces, pues uno se debe a ellos, güey, sabes, o sea, te digo, ya ahorita yo me doy cuenta que no es talento mío, es apoyo que me han dado, güey, es trabajo que yo también obviamente he puesto, pero mucho ha sido eso, güey, el apoyo que me han dado, güey, las motivaciones que me han dado, entonces, pues yo me debo a ellos, güey, sabes, como, y mi mamá, güey, y cero, y cero, no, pues todo bien, una neta, quiero agradecerte nuevamente por aceptar la invitación, ay, que, este, me, 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 es muy enriquecedor platicar con, con gente de lo que, todo lo que hace, y precisamente, te caen mentes al estar platicando, a mí me cae, la verdad, ha sido, por eso siento que el podcast es un, un formato que es muy enriquecedor, porque a la hora de estar platicando, y estarlo viendo, y estar recapacitando de cosas, dices, ah, no mames, aquí estoy pensando eso, ¿por qué estoy pensando eso? me explico, sea cualquier cosa que se, que, a lo que te dediques, ¿no? Pero en este caso, pues, narrar tu historia se hace como que, no mames, ver el panorama ya, en otro formato, que no es en tu cabeza, ándale, y decir, ah, no, pues sí, tiene sentido, sí, ándale, sí, tío, ahorita lo veo así, no mames, sabes como, y pues sí, tío, pues aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos, bueno, gente, eh, alguna, alguna pieza de contenido que quieras recomendar, güey, tú que no ves nada, sí, no, pues, está ahí en chingón, la de Shrek, pues la página de, ¿cuál? La 2, la 2, la 2 es la God, sí, es la chingón, sí, y tú también mencionaste los caballeros del Zodiaco, ah, sí, los caballeros del Zodiaco, un clásico, obviamente, un clásico, y pues yo, no, no voy a recomendar nada, ya con eso, ya tienes suficientes recomendaciones, nos vemos la siguiente semana, espero que todo haya salido bien en su vida, denle amor al episodio, denle amor aquí a Roberto, dense amor a ustedes, como siempre, y este fue el Potos que ya existe, o no, o no, nos vemos, jeez,